Hola, hola mi gente linda, estamos aquí de nuevo dándoles las bienvenidas a un capítulo más de la familia cubana, encantadísima de poder estar todo el equipo porque hoy tendremos una entrevista de lujo. Pido un fuertísimo aplauso para Alexandra Abreu. Bienvenido a la examen. Qué gusto. Aquí estamos divididos en team salsa, team reparto. Yo me confieso team salsa. Yo salsa, yo salsa. Yo no soy ni repartera ni salsera, yo soy timbera y me gusta más la timba. Yo lo mío es gigó. Yo lo oigo de gigó. Yo pensé que hoy es rock. Y música de gala. Yo estoy un poco nerviosa, yo estoy un poco nerviosa. Es muy grande. Es muy grande el artista que tenemos aquí sentado. Pero es que no se puede tirar chicharos, hay que tirarle. No, hay que hacer la tarea. Entonces vamos a empezar por el principio para que todo el público joven que nos está viendo, más pequeños que nosotros incluso, por aquí la edad mínima que hay es 20 años. Sí, sí. Para que el público te conozca, de dónde eres, dónde creciste. Cuéntanos un poco más de Alexandra Abreu. Bueno, soy desenfocado. Nací en un barrio pequeñito que se llama Pueblo Orifo. Y estuve viviendo hasta los 18 años. Ahí empecé a estudiar. Ahí la niñez, todas las cosas que lleva esto. Ahí me preparé. Y a los 18 años fue que vine a vivir a La Habana. A estudiar en la Escuela Nacional de Arte. Pero es cierto que desde los 10 años ya tú sabías tocar trompeta. Eso es real. Desde los 10 años. ¿Quién te enseñó cuál fue tu primer acercamiento a la trompeta? ¿Cómo sabías que ese era el que te iba a gustar y no otro, por ejemplo? No, no era el instrumento que me gustaba. Era para nada. Yo porque yo en cuarto grado ya tocaba un instrumento que tenía, era como un juguete que simulaba el sonido de la flauta. Y yo decía que iba a ser flautista. Pero sin fuego no había profesor para flauta y tuve que irme por un instrumento de viento. Y bueno, en ese tiempo se empezaba la carrera. Se empezaba a estudiar trompeta con 10 años. Y bueno, el aprendizaje fue rápido. ¿Estudiaste en la Escuela de Arte? ¿Escogiste el instrumento de trompeta para estudiar en tu escuela de arte? Sí, trompeta. El conservatorio de arte fue lo que pasó. No, porque casi uno siempre dice, ¿cómo usar otro instrumento? Primero estuve... ¿Cómo que deportista? Sí, sí. Yo lo luchaba. ¿Cuántas veces? Yo no lo sabía. Yo nunca tuve el cuerpo de este. Fue un proceso, no tuve el cuerpo de este. ¿Qué deporte? De hecho, yo vivía las dos cosas hasta... Bueno, bastante tiempo yo vivía las dos cosas. Estaba, iba a la escuela y cuando terminaba la Escuela de Música, empezaba a entrenar en un gimnasio que estaba en la calle de güey. Y ahí tenía mis profesores de lucha libre. Fue competencia y todo. Yo fui luchado también. ¿Tú también? Yo estuve en el Equipo Nacional de Lucha. Pero no toques la trompeta. Mira. ¿Hasta dónde viste en el deporte, Alexander? Bueno, no he logrado, ya no pude seguir. Cuando terminé noveno, ya no pude seguir ya porque empezaba en el campo y aparte de eso, tenía que estudiar para poder prepararme para, cuando terminara el 12, hacer las pruebas de pase nivel y venir a estudiar a La Habana. Entonces ya no pude. ¿Estuviste a la ida de La Habana? Bueno, ahí en Jesús Méndez había como un foro donde se practicaba eso. Me lastimé un brazo y hubo música. O deporte. O deporte. Bueno, súper bueno, súper bueno. Aprendí a defenderme. De hecho, la preparación que tengo ahora mismo, mover esta cantidad de lira o una cosa de mal. Y creo que esa preparación me ayudó mucho, mucho, mucho. Hice mucho ejercicio. ¿Qué interesante tiene para ti la trompeta? O sea, la mayoría de la gente que sabe de música dicen que desde que eras muy jovencito ya ha mostrado el talento y eras como un genio de la trompeta. ¿Qué, digamos, qué atractivos tiene ese instrumento para ti? Bueno, lograr que ese instrumento enamore me parece que es el mayor atractivo que tiene para mí. Para mí es un instrumento que es un instrumento estilidente, que es un instrumento con esa particularidad de que las personas a veces rechazan por el sonido, por la fuerza. Y entonces, llegar a enamorar con ese instrumento, pues me parece que es la parte más, lo que más me cautiva de la trompeta. Me encanta porque muchos de los que estamos aquí, inexpertos, te conocimos con una canción particular, tu vida, que siempre será recordada por todo cubano. Todo el cubano que lo escuche, yo estoy seguro que se va a echar a llorar en cualquier parte del mundo. Que es, no sé si es el nombre real de la canción, a mí me dicen Cuba. ¿Cómo se te ocurre esa canción y en qué momento de tu vida dices, voy a dedicarle una canción a mi mamá? Fíjate que yo estuve cuatro años viviendo en Dinamarca, cuatro años prácticamente, prácticamente viviendo, no en su totalidad, porque daba los viajes, venía aquí bastante. Pero pasaba mucho tiempo de ahí y realmente es muy diferente, o sea, levantarte y mirar afuera entre cristales y ver el nieve y la gente no se habla mucho y entonces todas estas cosas, aparte de todo el trabajo que uno pasa buscando la manera de sobrevivir. Todo esto te lleva a escribir letras como esta, luego tuve la oportunidad de trabajar en una obra de teatro, se llama El Bar de Buenavista y ellos pidieron una obra para cerrar este evento y ahí sale, me dicen Cuba. Es como una canción que denota patriotismo y denota muchas cosas. Luego se grabó para un CD que pidió la sociedad martiana, pidió un CD y se grabó para este CD y entonces ahí es donde viene todo el drama del himno nacional y todas estas cosas. Realmente son cosas que salen así espontáneas, uno las lleva adentro y de buena manera pues salen y realmente es una canción que ha unido a muchos cubanos a los largos del planeta. He tocado esa canción donde quiera y siempre hay lágrimas emociones. Que te identificas con la que vas a cargar toda la vida y donde quiera que esté, si se menciona a Alexandra Abreu y habría que escoger solo una canción, ¿sería esa? Sí, yo pienso que es difícil para un autor, muy difícil tener, o sea que te identifiques por una canción, eso es muy difícil, muy difícil, algo que realmente se me dio y agradezco mucho que haya llegado a mí esa musa y sabros que significa mucho para mí que una de mis letras identifique a un país, identifique a seres que aman su tierra y bueno. Vamos a hacer un stop ahí y regresar al pasado. De nuevo, porque nos hemos saltado muchas cosas, nos hemos saltado el tema con Paulito, Viráquere, las referencias que has tenido. Cuando Alexander ya se gradúa, ¿qué pasa con Alexander? ¿Cuál es el camino que decide tomar? ¿Cuál fue ese principio musical? Principalmente hablando, ¿no? Ya en una agrupación. ¿Cuándo era de la ANA? Bueno, yo empecé en la ANA en el año 94, tenía 18 años y yo creo que al mes de estar yo en la escuela, ya acabado de hacer un fuego, empecé a trabajar con la orquesta de Pablo FG. Eso marcó, esa orquesta marcó mi camino total. Yo vine con nivel elemental, tenía nivel elemental solamente y empecé a trabajar con una orquesta donde el nivel musical era muy, muy, muy alto. Me costó mucho trabajo gracias a la paciencia de Pablo FG, gracias a la maestría del maestro Juan Manuel Ceruto, de Carmelo Andretto, de Julio Montalpo, toda esta gente me enseñaron todos esos caminos y creo que al año y medio más o menos ya estaba preparado para hacer ese trabajo. ¿Antes de eso nunca había tocado en otra agrupación? ¿No te habías presentado como músico oficial? La primera agrupación que trabajé aquí en La Habana fue en Manolín, en medio de Crocesa, pero fueron días, estuve 15 días trabajando en la orquesta de Manolín, que estaba empezando en aquel momento también, grabé su primer disco y después empecé a trabajar en la orquesta de Pablo FG. Y ahí estuve por muchos años, hasta el año del 94 hasta el 2000. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa de semana, de esa orquesta? ¿Qué pasó? No, simplemente que empecé a incursionar en el estudio de grabación, mucho. Tenía mucho trabajo dentro del estudio de grabación, me robaba mucho tiempo y empezaron a aparecer otros vestientes que iban a crecer mi carrera y, bueno, no siempre tenía que empezar el camino. Eso fue la decisión de salir de la orquesta de Pablo FG. Pero bueno, salir como tal, espiritualmente, porque yo pienso que yo soy, de ahí, ahí lo aprendí todo, ahí lo, y bueno, lo que estoy haciendo ahora realmente es gracias a los años de trabajo que estuve en ese año. ¿Te acuerdas de la primera vez que te subiste a un escenario con la orquesta de Paulito, que además era muy popular? ¿Qué sentiste tú? ¿Te acuerdas del lugar donde fue? ¿Cuál fue el recibimiento que te dieron? ¿Cuál fue? ¿El recibimiento? ¿La primera vez que te subiste a un escenario con Paulito FG, que aquello era el boom de la popularidad? Imagínate que me dieron, me dieron la música, y la semana tenía un concierto en el hotel, donde fue Alessandro Copacabana. Copacabana, en aquel tiempo, se hacía un, tenía una peña ahí, se hacía un concierto, y ahí empecé a, fue mi primer concierto. ¿Qué miedo? Eso fue muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Toqué casi nada, porque no tuve, una semana no tuve tiempo, imagínate un muchacho con nivel elemental, entrar a trabajar en una ocupación como esa, algo muy difícil, muy difícil. Como ya te cuento, fue un año de aprendizaje para poder aprender todo el repertorio con toda la naturaleza y todas las exigencias, y así todo, todavía tenía algunas lagunas. ¿Considera que fue tu escuela? Esa fue mi escuela. Alessandro, luego de salir de la orquesta con Paulito, ¿creaste Habana de Primera? Durante ese periodo del 2000 en adelante, porque yo estuve leyendo de que en el 2001 ganaste un Latin Grammy, y es muy fuerte decir que en un año tú solo podés ganar un Latin Grammy, cuando empezaste tu deseo. Bueno, Ana, yo, bueno, la primera vez que estuve nominado fue con un disco que se grabó aquí, que fue La Rumba, Soy Yo, que ese disco sí tuvo premios en los Latin Grammy. Pero bueno, con Ana la primera, lo que hemos tenido son nominaciones, que bueno, para mí ya eso es un premio, nominaciones a los Grammy, que ya eso para mí es premio, y bueno, sí, toda la discografía de Habana de Primera hasta la fecha ha estado premiada aquí en Cuba, sobre todo Cuba Disco, y bueno, hay dos nominaciones que son súper importantes en la carrera, es un trabajo bien difícil, sobre todo cuando la disquera, que represento, es mi disquera prácticamente creada por Andrés Breslin en alemán, y por mí, creamos Páfata Productions, y no es Sony, no es una transnacional de estas, no es una disquera grande, bueno, llegar a estar nominado entre figuras como Mark Antony. Cuando sales de Paulito, exactamente qué es lo que pasa, cuál es el camino que decides tomar, cuándo es que dices, voy a crear mi propia orquesta, ya no quiero depender de nadie más, creo que tengo el conocimiento y la dedicación para hacer una orquesta. Estando en Dinamarca, voy porque un amigo mío tenía un grupo, Carlos Pérez tenía un grupo en Copenhague, y bueno, iban a hacer una pequeña gira dentro de aquello ahí, y esto aquí estaba muy malo, muy malo, bueno, malo, malo, bueno, estaba... Ya está bien. Bueno, coincide con cuando caen las torres, las grabaciones se pusieron muy malas, etc., 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 fuimos a, fui a parar a Dinamarca, y ellos tenían un presupuesto que les había dado el país, en la comuna, les había dado un presupuesto para hacer un disco, iba a grabar el cuarto de Tula, iba a grabar el son de la loma, y yo le dije, espérate, un momentico, empecé a... Ahí empezó Alexander a buscar la manera de las composiciones viejas, ya hay composiciones que tengo, que son de cuando tenía 14 años, pues empecé a darle, a quitarle un poco lo infantil, las cosas ya escritas, y empecé a jugar con la música, como aquel que dice, en un país donde no se habla español, eran pocos los cantantes que podían defender esta música, estaba Ernesto Manuí, pero no había más nadie, y entonces decidimos que el grupo iba a tener los metales delante, y íbamos a cantar nosotros mismos. Ahí empezó toda la historia. Empezaron a caminar los temas por toda Europa, en Perú, y en Colombia, y a tal punto que yo empecé a girar desde allí, con Isaac Delgado, recuerdo, por Europa, y yo llegaba a las discotecas, y empezaba a sonar la música, la gente empezaba a bailar, cantaba las canciones, y no sabía que era yo el que estaba cantando. Si, la imagen tuya no estaba... No estaba en las redes sociales, todavía dura, no había video, no había nada, eso es una historia. ¿Cuál fue el primer tema que se te pegó así de los estudios? Mi música, mi música. Después, otro tema se llama Cuando Río Suena, y fueron los temas que despuntaron con este sistema. Gracias a esto que pasó, en Perú se estaba escuchando mucho la música. Colombia, bueno, pues yo decido regresar a La Habana y hacer La Habana primera. El nivel de convocatoria que me dio el estudio de grabación, todos los amigos míos que estaban trabajando conmigo, pues quisieron ayudar dentro del poco tiempo que tenían para poder hacerlo. No ganábamos dinero, pero hicimos una orquesta sólida, hasta que un año, trabajando aquí, dando cabezazo, pues hicimos la primera gira. Y cuando hicimos la primera gira, todas las personas que estaban trabajando conmigo se dieron cuenta de que el camino... Sí, vamos a ver. Ahora es correcto. Bueno, ¿qué es esta herramienta de primera? La Habana de primera. ¿Quién te ayudó? Yo, espérate. Antes de ayudar, yo propongo. Me encanta donde dices. Espérale, espérale. Le pone un parón de eso. Espérale. Dame el chacé Indy, que te voy a valer, porque estás loco por saber la vida entera de él. Espérale. Yo propongo, y necesito que todos me hagan el coro, a que nos invites un día un concierto. Por favor. Pero... Estás loca, pasaba una vida ahí. Estaba como... Sí, porque no he tenido el placer. Siempre lo he visto vía redes sociales o en televisión. Día 8, creo que ya estamos en la Cecilia. Día 8. Nos podemos subir al escenario y todo, Alexander. Y podemos bailar. Y mira la más seria de aquí, mira, se quiere subir al escenario. Mira, como se quiere desplayar de arriba. No, ya, eso yo no lo aprendí. Me subía con Bambam al escenario y con todos los demás. Y veníamos ahí, rico. Lo que pasa es que ya la ventreza fuente de esa parte. Dale. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Quién te ayudó en ese tiempo? ¿Quién creyó en Havana de Primera y en Alexander Abreu? Esa es una buena pregunta. Me encanta que hayan... Bueno, mira. Realmente fueron muy pocas las personas que hayan... Esa pregunta me la robaste ahí. Fueron muy pocas las personas. Muy, 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 muy pocas. Si me haces la pregunta de quién no creyó en ti, quién no te dio... Ahí se hablamos toda la tarde. Un camión de gente, pues así, pero bueno. Pero hay dos nombres, hay dos nombres que tengo que mencionar porque realmente me dieron una mano en serio. Uno es Maestro Girardo Piloto, que me dio su local de ensayo, me dio sus instrumentos para yo poder echar a andar este proyecto. Y el otro fue Maestro Juan Formel. Juanito, Juan se convirtió en el motor que impulsó a Havana de Primera. Se convirtió en el gladiador que nos defendió, en el hombre que emitió el criterio importante, a la hora importante. Juan logró que una gran parte de sus seguidores creyera en mi trabajo. Y creo que ese es el hombre clave que hizo posible que Havana de Primera tenga hoy el éxito que tiene. Si hablamos de las personas que no te apoyaron, ¿alguno al sol de hoy ha tenido que extender la mano y decir lo merecías o necesito un favor de ti? ¿Repite la pregunta? Al sol de hoy, las personas que no te apoyaron cuando tú decidiste comenzar este proyecto, ¿te han pedido un favor o te han dicho tenías razón si lo ibas a lograr? Sí, tengo varias anécdotas de eso, pero bueno, muchas no son figuras públicas, pero sí, hay un gran maestro para mí, yo lo digo así, por sus logros y por las cosas que ha hecho a lo largo y los aportes que le ha hecho a esta música que defendemos. Maestro Abel Calzado, yo recuerdo que empezando con Havana de Primera, me lo encuentro en el restaurante Templete y me dice, tengo tu disco en el carro, no lo pudo, está espectacular, pero eso no va a caminar. Te dijo que no iba a caminar para nada. Imagínate tú que en aquel tiempo, la charanga no era, era el toque. Sí, estaba pegada, pegada, pegada. Había que tener el cuadrito que era abdomen para poder pegar un tema y llega aquel gordo sudado arriba de un escenario y con un disco y yo no lo veía nadie, vaya niño, nadie lo veía. Y él fue sincero y me dijo, creo que con la trompeta vas a tener un mejor camino, eso no va a caminar para nada. Y mucho más con la cantidad de músicos que tienes, que realmente hablar de esa tropa es muy difícil. Hace poco. ¿Y cuál fue la respuesta de David Calzado en ese momento? Esa fue la respuesta de Alessandra en ese momento. Estás consumiendo la cantidad. Es que los ocho días la vi cansado. Le dice a él que no iba a funcionar la cantidad. Él dijo, mira, tú no tienes problema en la saldera. Me lo pega, me lo pega. Me lo está pegando. Me lo está pegando. ¿Qué crees con esa oreja que él tiene para oír? Hace poquitico estábamos hablando ahí en el DALA y me dice, me equivoqué. Pero es bueno que lo hagas. Creo que es uno de los que ha sido sincero. Ya está haciendo la respuesta de David ya. Él me equivoqué. No hay obra. Después, él está terminando una producción ahora con la charanga, con música, bueno, canciones de siempre de la charanga banera y que cantan muy bueno. Hay muchos cantantes nacionales e internacionales y tuve la suerte de que me invitaras a hacer uno de los temas. Y cuando termine de cantar, me lo volvió así. Me dijo, me equivoqué. Muy, muy sincero David y realmente su trabajo es uno de los ingredientes que tiene mi carrera con Habana Primera. Hay otras personas que fueron muy hirientes y hoy por hoy, cada vez que llego, tratan de coger por otro lado. ¿Cuán hirientes fueron? ¿Qué fue lo peor que te dijeron? Mucho, 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 mucho. No te puedo explicar, no te puedo explicar cuán hirientes fueron, ofensas, ofensas de todo tipo. ¿Para qué lo voy a decir aquí? Pero ofensas, ofensas de todo tipo. Gente que, gente que hoy por hoy, ven el resultado y les da el ataque. ¿Crees que todas esas ofensas y todas esas personas que te dieron la espalda fue lo que hizo Alessandro de la Bregua? Yo nunca he pensado, nunca he mirado para el lado, nunca he pensado en eso. Lo único que he tenido en mi cabeza es crear, hacer un camino, hacer un estilo, hacer un, crear historias, enamorar con las letras, crear canciones. Eso es lo único que he hecho. Yo pues no, porque creo que si pienso en estas cosas, lo único que creo es rencor y estas cosas hacen daño. ¿Y en ese camino de tu familia, quién es el que siempre ha estado ahí al lado de tu hijo? Mi madre y mi padre, que para descanse, hasta el tiempo que pudo ser los hijos, siempre han estado. Mi madre siempre ha estado ahí y mi papá también. Has mencionado de alguna manera los referentes que has tomado para crear Habana de primera, pero tus ídolos del mundo de la salsa, de la timba, en sentido general de la música cubana, ¿quiénes son los que te acompañan siempre? No solamente a la hora de crear la orquesta, sino a la hora de mantenerla, que es quizás lo más difícil. Juan Fomel, en primer lugar. Hay muchas agrupaciones que me gustan. Manolito, mira, Trauco me encanta. Trauco desde su inicio hasta hoy. Hace poco les di una canción, Trauco me encanta. Pero Juan, siempre fui, siempre he sido amanero. Esa energía que ellos transmiten es una de las cosas importantes que pude aprender. Pablo Fede fue la escuela. Ahí lo aprendí todo, ahí todo, todo. La manera de escribir música, la manera de escribir canciones, la manera de comunicarme, la energía, todo lo aprendí. Y Isaac Delgado, su calma y su manera de proyectar, realmente son personas que sigo y que me han enseñado mucho con su manera de actuar. Al principio de la entrevista se te escuchó decir que eres más aficionado de reggaetor de urbano que de la misma salsa. Que de repartero. Yo, a mí me encanta, a mí me encanta. En mis canciones siempre estoy buscando la forma de dejar algo de lo que dicen. Siempre ando detrás de ellos, son muy ocurrentes. Realmente ellos, todos, 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 me encanta. Dinos tu top 3, disculpa que te lo robas. Soy muy lista y muy rápido. Tu top 3 de artistas cubanos. No le tienes que hablar el lenguaje de señal, David. El chocolate, mira, mira, mira. El choco. El choco. El choco, mía. Es el primero, se lo voy en la cara. Es el primero, se lo voy en la cara. 20, 2, 3, no voy a decir 1, 2 y 3 así. No, no, tú di los 3 que cuentan. Tienes que ver. El choco, el taller y Jorge Junior. Pero Jorge Junior es más timbero. Se lo voy en la cara a mi compadre. Mira que yo, mira. Él es más timbero. No, pero el choco, ojo con el choco. El choco hizo una cantidad de cosas. ¿Te gustaría hacer una colaboración con él? ¿Con el choco? Sí. Ay, Dios mío. Hacer atornarlo. Hacer atornarlo con ellos. Ellos tienen su polémica entre ellos y se fajan. Eso le iba a preguntar. Tú sabes que el choco es... Ay, perdón. Usted sabe. Le dije tú sin... Me pasé. Me pasé. Me pasé. Usted sabe que el choco es un poco polémico. Es de estas personas que sale de repente en las redes sociales y le dice cierta cantidad de cosas a cualquier persona sin importarle. ¿Nunca has tenido un dime que te diré? ¿Qué pasa? Aunque sea dentro de un chat con el choco. Por esa parte, creo que no he tenido que te diré con nadie. Realmente no... ¿Cómo está el mundo hoy? Lo respeto tanto, pues yo nunca en la vida he tenido... Pero nunca has tenido polémica tampoco en el mundo del acceso, porque bueno, también son como dos mundos. En el mundo salcero también hay sus diras y... Y el coge, bueno, de todas las competencias. Ah, ¿cómo es eso? Fíjate que ellos se ayudan más. Ellos, ellos... Eso lo dijo también otros al ser. Entre ellos se ayudan más. A pesar de la polémica, a pesar de todas las cosas que viven, que pienso que lo hacen incluso para descargar energía. Entre ellos se ayudan más que el mundo de nosotros. Alain Sanders, mira, tú tienes una canción. Yo sí lo tuteo porque yo sí ya me siento en confianza. ¿Él te la ha dado? Sí, sí, me la ha dado. ¿Se le ve en la cara? Mira, él no te está viendo ahí. Mira, tú tienes una canción que para mí es mi preferida. Que me encanta mucho y quiere que me hable de esa canción, cómo surgió esa canción. Una canción con doble sentido y es La Bailarina. Casi todas con doble sentido, me encanta. Me encanta esa canción, de verdad. Quiero que nos dé la... Un meneíto pa' aquí, un meneíto pa' allá. Bueno, uno de los temas censurados, bueno, no era. ¿Censurado? ¿Censurado? Sí, sí. Se lo censuraron aquí completo. Sí, mucho, mucho. Pero porque a razón de... Yo me enamoré de esa bailarina. Se lo censuraron casi luego de abrirlo y salió el video y lo censuraron más todavía. El problema es que mucha gente lo tomó como una alusión a un estupefaciente. Y hay personas que hacen su cigarro normal, en vez de comprar el cigarro, ellos van a comprar la picadura. Y hay una cantina que tiene una bailarina afuera, ¿me entiendes? Y esta cantina lo ligaron con estupefaciente y me censuraron. No, no era. No era estupefaciente, no era el sentido, no era. El de él no, a la hora de escribir no. Es la única canción que tiene censurada. Yo me enamoré de una bailarina. Por verlo, Camilo. ¿Es la única que tiene censurada o no censurada otra? Pasaporte. Pasaporte, pasaporte, pasaporte. ¿Qué será, caballo? Pasaporte, ay, pero sí, pasaporte. Pero es que seguimos, es lo mismo. Esa historia, esa historia está... O sea, yo en aquel tiempo no viven tanta gente a verme y salí de la casa y a mí mi productor le pregunté cuánta gente había. Ella me dijo, hay mucha gente en la Casa de la Música y cuando ya no había nadie. No había absolutamente nadie en un jueves por la noche. Y resulta ser que en ese tiempo, bueno, pues, la policía empezaba a perseguir a las muchachas que salían de noche. Y en la Casa de la Música había muchas muchachas y ellos entraron y se llevaron a todas las muchachas. Dejaron el concierto vacío y cuando subí al escenario, pues, lo primero que me vino a la cabeza fue un pasaporte. Así salió la canción. Sobreviviente. Es uno de los temas que le ha dado la vuelta al mundo, ya una primera. Este, no ocurrió nada porque el sabe que la gente habla por ahí con la canción de Me Dicen Cuba, con el tema de las notas musicales en la trompeta. Después, cuando se dieron cuenta de la carga emocional que tenía esta canción, pues, entonces decidieron ponerla y ponerla y ponerla. Cuántas medallas fue el... Cuántas medallas fue el... Cuántas medallas fue el... Y limpió abajo. Sí, en todo, acabo de ver que... Hasta el cansan. Así mismo es. Realmente, para mí... Para mí me satisface mucho eso, ¿sabes? Porque ya te dije, esta canción representa... ¿Un país? Un país. Y te representa donde quiera que viva, si vives donde quiera, ¿entiendes? No hay forma, no hay manera de deshidratar el significado. Es que una canción que la escuchas, hoy mismo la estaba yendo, te venís para acá para entrar ya en el calocito de la entrevista. Y es que cada vez que la escucho, y me imagino que le pasa a todo el mundo, porque me han dicho, Teriza, Teriza. Una canción que tú la oyes, así no sea la primera vez, yo la he escuchado un montón porque me encanta, además. Y Teriza, todo el tiempo es como, sí, esas notas del himno finales increíbles. Bueno, yo siento que estamos muy serios en esta entrevista y me siento coaccionada. Y yo creo que es hora que pasemos a la ruleta. Así que vamos a una pausa para que el maestro, el gran maestro, ¿te acuerdas? El gran maestro Alessandro Abreu se relaje con nuestras preguntas picantes de la ruleta. Así que no te vayas y quédate, que vamos a una pausa. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta con nuestro juego favorito de todos nosotros. La bienvenida para Guawi y Adrianita, que están resolviendo un problema y bueno, llegaron ahora, pero no importa. Ya por mi directa, Alessandro, ¿qué fue lo que pasó? No, vamos a pasar primero con la ruleta, que es nuestro juego favorito. Vamos a explicarle un momentico al gran maestro, Alessandro Abreu. Mira, ahí tenemos que responder cinco preguntas. Le das a la ruleta, respondemos una, y es usted, y así uno por uno vamos a responder. Esto está buena. Son cinco preguntas que tenemos que responder, así que nada, en cuanto antes le puedes dar a la ruleta. Me he dado cuenta que Guawi sabe escribir. Otra cosa, que para Adriana y para Guaguaguaro no habían llegado, tienen que hablar alto, que Alessandro padece de... Padece de nada, no oye. No oye, no oye. ¿Padece de qué es lo que padece? No, padece de audición. Vamos, eso es. Qué falta de respeto, tú eres un hombre. No, yo digo lo que es. La amarilla, tu mayor miedo. Comienza a... ¿Tu mayor miedo? ¿Tu mayor miedo? ¿Tu mayor miedo? Yo soy de una ruta. Ahí, yo soy de una ruta. Todo el mundo. Pero empezamos con usted y terminamos con la alegría. Mi mayor miedo... No, no, porque estoy serio. Verder a mis hijos. Ese es el mayor miedo que puedo tener yo. Fuera de eso, fuera de eso, porque yo creo que ese es el mayor miedo que tenemos todos los que tenemos hijos. Fuera de eso, apartando lo que ese es como el de siempre. Levantarme un día por la mañana y no puedo encantar. Ya es... Sí, también. Igual yo, mi mayor miedo es perder a mi mamá y fuera de eso pudiera hacerle esto... Que ya no desgracias. No, entrar a un... Cuando voy a hacer un show y que las cosas no me salgan bien o que nadie se ría todos los días. Cuando voy a hacer un show, siempre tengo miedo eso. Siempre, siempre te va a pasar el día que no te vas a hacer miedo. Y digo por dentro, ojalá que todo me salga bien, que todo el mundo se ría. Como que rezo en ese... Ay, me encantaría verte un día en vivo. El sábado te voy a invitar a Bonapetit para que vaya con... Una mierda. Para que vaya con tu esposo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo lo vi. Mi mayor miedo creo que es que la vida no le dé tiempo suficiente de vida a mi familia, no solamente a mi mamá, sino a las personas que considero mi círculo cerrado de familia, para que vean todo lo que yo quisiera recompensarles, que han hecho por mí en vida. Mi mayor miedo es perder a mi mamá y a mi hermano. Pero más allá de eso, me da un miedo terrible no poder tener hijos. ¿Y cómo? Pero eso es... Pero eso no, pero eso se puede hacer a él. Eso no es un miedo porque eso no lo puede hacer. Viniste Chaito para adelante. Llega a ser tarde y viniste Chaito para adelante. Como que me da miedo que no me dé tiempo porque yo quiero disfrutar tanto. Pero eres jovencita todavía. Sí, yo sé, pero a mí tampoco me gustaría tener... Mañana te peleas, Charly, está caminando. ¿Por qué embarazada de caminando y ya? Eso no va a pasar. ¿Solo es un viado? Bueno, yo creo que todo lo relacionado con mi hija. Todo lo relacionado con mi hija. Fuera de eso, no sé, creo que la muerte. No creo que haya nada. ¿Tú me ha dado la muerte? Sí, me ha dado miedo. No solo mi muerte, sino en general... ¿La muerte en general? Sí, con las personas que quiero. No, mucho miedo. Dale, guau. ¿Por qué? ¿Tú te estás riendo de tu esposa? No, me estoy riendo de mi respuesta. ¿Qué? De la que aún no has dicho. Dale. Mi madre es mía, aparte de la familia. Yo no puedo creer que sea lo que tú tienes puesto en el brazo. Dejarte cagar algún día. Ay, qué grosero eres, el hueco. No, 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 porque eso no... No, no, no. Si no respondió, porque tú te predispones. ¿Tú te imaginas que ya tú y ahí está copiado algún día y te levantó? Ay, no, no, no. Eso también está bueno. Eso está bueno. Es que para el invitado que no conoce una de las... Mira, mira, el otro día de la vida es ir al baño. Mira, lo que dice es que su mayor miedo es que no se le vayan. Es un día que no se me pare. Ay, Dios. Ah, eso es normal. Pero eso puede pasar. Eso algún día no lo ha dado miedo. ¿Y nunca te ha pasado? Eso tiene que haber pasado en algún momento. Tiene que haber pasado en algún momento. Eso le pasa a todos los hombres por nerviosismo, por cansado. ¿A ti te ha pasado eso? No, todavía. No, déjame decirle, eso le tiene que haber pasado en algún momento. No, cuando escucha que le haya pasado eso con coñuelos, con Ibai, ponga, que comente. Ahora, que a Ale le haya pasado eso, pero a mí no. Al que se le pareja a ti, no a ella. No, a Ale, Ale, el marido de ella. Pero ¿qué tiene que ver Ale? Ale no ha presentado en él. ¿Qué tiene que ver mi marido en ella? Ya, déjenle padre. Bueno, muy aparte de lo claro, de lo que dijo el invitado, y todo el mundo está de acuerdo, la familia, mis hijos. Ese yo creo que es el peor de todo. Y aparte de eso, la muerte. Estoy ahí con Adrián. Le tengo terror a la muerte. Todo el mundo le tiene miedo. Yo no le tengo miedo a morir. Todo el mundo le tiene miedo. Yo no tengo ni miedo. Quiero decir, permiso, un momento. Quiero decir, permiso, un momento. Permiso. Quiero decir, que el día, que el día que alguien te apunta con una pistola y te va a matar. Tú no le dices ahí, no me mates. Tú dice, mata, me lo tengo miedo. No, no. Pero no sé. Cuando suplicas que no te mates, es porque tienes miedo a morirte. Como tú decías. Pero yo, a mí me va a tocar morirme. Y tampoco me da miedo que mi amor se muera porque mi amor se muera porque mi amor se muera. Porque mi amor se muera porque mi amor se muera porque mi amor se muera porque mi amor se muera. Lo que yo vivo es que lo mío es extremo. Yo no monto montañas rusas. Yo no me meto en lo hondo. Yo no me meto en lo hondo. Tú no te acuerdas el día que, mira, y el caso del hotel nacional que fuiste manejando borracha. Porque estaba borracho. Cuando no estaba borracho no tenía miedo nada. Cuando no estaba borracho no tenía miedo nada. Y un día, pero ¿por qué? Indirito, te echó pa'lante hoy. Dale, Indirito. Sí, Indira, te toque. Bueno, me pasa como a todos los que tienen niños. Mi hijo es así como los más agarados. Pero también tengo el mismo miedo que tiene Patrick a morirme yo. ¿Y qué pasaría con mi hijo? O sea, puede haber mucha gente que lo quiera, pero nada, como su mamá. Fuera de eso, tengo dos grandes miedos. Uno, que ya lo he dicho aquí, que es quedarme en blanco en un escenario. Y dos, perder la voz. Porque ya lo he hecho. Yo he estado aproximadamente cuatro meses y medio sin poder hablar con nódulos. Y eso implicaría perder así mi carrera. Si yo me quedo sin hablar, se me cae todo. Si la voz es tu mayor. Exactamente. Es la voz de todo el mundo. Pero es que la voz de todo el mundo es su... No, no, no. Pero es que el que no lo haga, también da miedo. Pero imagínate que yo pierda la voz, perdería todo mi trabajo. Tendría que digamos otra cosa. Disculpa. Alicante, si te van a escoger entre no poder cantar y no poder tocar la trompeta. ¿La trompeta? Está difícil. Mejor. No poder cantar. ¿No poder cantar? La trompeta. La trompeta. La trompeta he hecho tú. A ver si puede. No vas a pasar por ahí. Pero la trompeta lo he hecho tú. ¿Dejarás de dar la noticia hablada para hacerla debajo? No. 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 ¿Cuál es tu madre mía? Yo le he comido nada conmigo por gusto. Ay, mi madre. Vamos para la trompeta. Para que no vuelvas a la trompeta. Para que no vuelvas a la trompeta. Para que no vuelvas a la trompeta. Que se muera tu mamá, que se muera el niño. Que se muera cualquier familia tú. ¿Qué te importa? El día que le dijiste que le ibas a dar un extraño. El día que le iba a dar un extraño. Camajero. No voy a ser más personas. Cuando me dices la vuelta. Cuando me dices la vuelta. Mentira. Que te dieran dinero para que te ayudaran. Mentira. 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 Mentira, es el invitado. Vamos, vamos a la segunda pregunta. Ustedes pasan. Tienen que parar todos. Eso es. La próxima vez es agua, va afuera. No fue querida. Esa. Esa. Me gusta. Si pudieras abrir un negocio con alguien de aquí. ¿Con quién serías y por qué? Esa está buena. Si fuera que no se ponga quien de aquí. De aquí. No le hace falta de eso, caballero. ¿Con quién? ¿Con agua? Ay, te vas a la bancarrota. Mira, estoy guando a próspero. Ay. Te vas a la bancarrota. Solamente está. yo dejo mi negocio yo lo haría con no, está difícil, chicos porque está entre Gua 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 e Indira ¿verdad? sí, parece Indira porque veo como que me puede guiar por un ¿sabes? esto es así, así su inteligencia su experiencia y como que me va a poner mi dinero en buenas manos como tú no sabes nada correcto, ahí va, mira está el dinero que hay que salir ¿sabes? y Gua 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 por la relación que tenemos que hacemos prácticamente no lo mismo somos prácticamente la misma persona pero me puede estafar algún día si no voy a tener que rajarle la cabeza y eso pero ahí entre ustedes ¿no? dale yo lo haría o con Patria o con Indira porque son dos personas que con la edad que tienen han sabido manejar su vida ya Patria tiene su casa sus hijos su estabilidad Indira tiene sus hijos su familia con una de ellas porque yo no voy a hacer un negocio con alguien que yo sé que va a botar dinero yo estaba invirtiendo ahora el que me elija a mí a hacer un negocio conmigo lo voy a llevarle en una semana a bancarrota eso se sabe eso se sabe yo creo que para hacer un negocio no se hace negocio ni con amistades ni con familia ni nada entonces yo elegiría pero preguntáis a alguien de aquí sí, sí, espérate pero elegiría creo que a las personas con las que menos relación tengo en este caso sería Padri o Adriana o alguien así que no tenga mucha relación para que todo sea serio así pasas algo pica rápido para la exacto sería así no hay un tepado mañana bueno, me gustaría un negocio con el Sander porque sí a mí me gusta la música me gustaría en algún momento dedicarme completo a eso y bueno, creo que ya la está tirando la está tirando la está tirando el favor ya la está tirando el favor ya no va a estar contigo viniendo a hacer un negocio musical entonces con quien más si no claro que hay que más saber el problema que el problema es capital en la Alessander aquí ustedes no tienen dinero con la Alessander vendemos el carro a la mitad y vendemos un buen negocio yo, bueno está interesada con Alessander también Alessander no nos quieres contratar ¿no? con la segunda hacemos algo a lo que cumple función echadita para adelante bueno, yo haría un negocio con Adriana y con Samantha se podrán imaginar qué negocio yo monto mi only la diva la madre y la caballota con Sammy y Adriana y hacemos buena pareja y tiras seria y tiras eso yo y Alessander y negocio no, yo sé yo llevaría la comunicación tú serías un potencial por el tema los invito a todos a seguir a Doni Flan de Patricia Adriana y Samasa y tendrías mucho contenido ¿qué negocio tú crees que imaginar uno mío y Alessander o uno de estas tres no, olvídate de eso esta gente se llama mucho olvídate de eso ustedes no compiten con esas tres yo con dos personas con Alexander para que ponga el capital por supuesto una agencia de comunicación no te interesa o con guau 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 porque me parece un tipo súper trabajador y cuando se propone algo o sea no es el típico hombre que diga ay mañana edito esto no, no, no ahí, ahí, ahí y lo saca y está en función de eso y es sumamente creativo pero yo no tengo dinero tendrías que ponerlo tú mira un tres vuelvo y te repito Alexander aquí que alguien tiene una capacidad no te interesa crear una mi pibe con nosotros y tú Ale yo con Alexander y guau guau vamos tercera pregunta tercera pregunta ay, yo quiero que salga una potente caliente claro de las que a mí no me gustan exactamente no dice espérate esa misma espérate déjala ahí déjala ahí lo peor o más oscuro que te ha lo peor o más oscuro que has pensado hacer pero que no has hecho de ahí se ha pasado de ahí te pasaste escribiendo ahí lo escribió me lo hice dice lo peor o más oscuro que has pensado hacer pero que no hiciste yo que andela es mejor no decirlo porque no lo quisiste hacer sí, sí, sí pero sí que no lo hayas querido hacer no sirve que no lo hayas querido decir voy, voy, voy a romper lo que está romper lo que está ¿por qué? ¿te ha pasado eso alguna vez? ¿lo pensaste? ¿cuándo? siempre por ejemplo 2012 le pedí un presupuesto a Leerén para hacer el disco pasaporte y el presupuesto me dieron el suficiente hicimos una gira y esa gira estuvo pésima y dije voy a romper la orquesta me quedo aquí y se acabó y en ese momento apareció Andrés Bredi puso el presupuesto para hacer el disco pasaporte y empezar las cosas positivas las cosas para operar cuando estás a punto aprendiste siempre hay una luz es pensar romper lo que está ¿y tú Uri? espera, disculpa es pasaporte el disco que te sacó a la luz pública es más popular pero musicalmente es el mejor el más completo para ti musicalmente musicalmente en todos los sentidos pasaporte es el disco que lanzaron y esa fue la primera parte de la entrevista que hay hasta tarde entonces dale Uri yo quitarme la vida ya demonería serio serio ¿por qué no lo hiciste? ¿por qué te salió mal? bueno lo hice lo que me salió mal se partió la soja yo porque yo lo hice yo lo hice y después estaba haciendo el cuento en caso de una amistad y ahí sí pasa y ahí sí de verdad se está ahogando pero eso es lo más pienso que sí lo es lo peor que he intentado hacer a mí no se me ocurren esas cosas tan oscuras a mí lo más oscuro que se me ocurrió desde niña es decir moír de la casa y irme así caminar así sola y después decir ay espérate y virar para atrás ¿a ti nunca está pasando por la cabeza para ir al tarro y que no? eso no es algo oscuro eso lo hace todo el mundo no todo el mundo no pensar en pegar un tono yo no entonces eso cualquier persona lo pienso lo puede pensar ya de hacerlo no eso no es algo oscuro eso es algo que cualquiera lo puede pensar ¿pegar tarros a algo oscuro Alessandra? ¿bien? por ejemplo yo estoy de curón la respuesta que tú diste también en parte y más que por lo que me hubiera pasado a mí por el trauma que le dejé a mi familia y dejar las redes sociales es un punto que mi trabajo lo que mantiene mi casa imagínate si yo pierdo eso en mi casa no nos vamos a morir de hambre porque mi mamá siempre sale adelante pero es súper difícil pensar en renunciar a todo y ya y volverte todo loca pero aquí estoy más fuerte que tú sobreviviendo a la crisis dale Adri bueno yo creo que en algún momento he pensado en irme del país sin mi yo pensé que te ibas a decir el cosito eso de guau que cosa que cosa que cosa yo pensé que lo más oscuro que tú alguna vez habías pensado bueno pero lo hice pero lo hiciste eso no pensaba es verdad no irme del país por largo tiempo y no puedes regresar sin mi hija creo que es lo más así para mí es oscuro porque por mi parte es muy difícil pero no al final no lo hice y tú guau lo más oscuro lo he pensado te lo juro que no sé está poniendo en cosas oscuras que son que no son tantas porque en otro mundo aquí se quiere hacer la matación igual que tú pero algo oscuro así algo oscuro yo no he hecho cosas oscuras pero de pensarlo para no decir la palabra matar porque no quiero que censuran no sé por ejemplo yo le he robado dinero a mi mamá y si él no quiere decir la palabra pero lo he hecho no es que lo ha pensado yo le he hecho oscura es sentido macabro no quiero decir la palabra matar porque nos van a censurar ya la dijiste sí pero por eso había dicho matación pero guau no sé coger por cueva que sea cuando me dan a la sangre pero pensarlo pero no sé no no así algo oscuro así que yo no haya hecho cuando yo lo piense es que ya yo lo voy a hacer yo creo ¿y tu padre? yo he querido matar a alguien ¿a la gay? ¿a la gay? a la gay pero literal de lo voy a matar eso no es algo oscuro eso es algo normal real no no una cosa es decir te quiero matar esta tiene pensamientos criminales que de verdad tener que hacer matar eso es normal ustedes me preocupan ustedes están todos para psiquiatras yo no pongo que quiero matar a nadie eso es normal yo pienso que todo el mundo puede molestarte pero el pensamiento exacto yo pienso que todo el mundo en algún momento ha tenido alguna molestia o alguna situación donde de hecho quisiera que no existiera tal persona o que esa parecera pero ya no lo seguís pero ya que tú en tu cabeza elabores todo te imaginas el momento literalmente elabores todo elabores todo elabores todo elabores todo elabores todo elabores todo no 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 o sea no así no así pero arreglarlo pero pero no me interrumpa porque es mi parte disculpo pero no va por eso entonces hay muchas cosas para perder el dicho no vale la pena eso es verdad pero las ganas sí han estado duras y puestas aún sigue detestando no te va explícale a Alexander porque a lo mejor él está diciendo que están hablando de esta gente explícale por qué son las ganas las ganas de Patricia es simple mire usted es ese muchacho y ellos yo siempre he dicho que hacen bonita pareja no creen que hacen bonita pareja ellos no son bonita pareja espectacular pero él no quiere estar con ella no es obligado yo lo entiendo pero ella se le pone al ladito ellos se sientan juntos antes si ellos se sientan juntos y ella está en el medio para que ella no lo mata a él por eso es que hay una persona que está venido por eso es que hay una persona en el medio para que vaya estén viendo realmente ha sido por un tema realmente importante sobre todo estás hablando claramente es una broma pero si ha habido una situación en mi vida donde yo tengo que morrarte porque es que no hay otra salida porque no te cansa pero imagino todo haciéndolo pero tengo después yo no vas presa situaciones tengo mis hijos y eso me ha pasado y nunca has pensado hacerlo sin que nadie se entere en plan es imposible no y ahora mismo no lo puede hacer porque pasa cualquier cosa y está esto de evidencia no mija no lo va a hacer aquí no puede tener ese pensamiento es un pensamiento no lo más oscuro es un poco feo no te da la reña no lo más oscuro que he pensado es cuando tenía 14 o 15 años darle una mala contesta a mi mamá y irle para arriba para mí para mí los padres son sagrados y pensar el hecho de enfrentar a mi mamá eso me parece una falta de todo pero bueno supongo que uno tenga 13 o 14 años ¿un personero tú nunca has dado? eso es el pensamiento oscuro esa es la pregunta ahí esa no es la pregunta no cabe yo llevarle la vida a mi barato ¿cómo? ¿qué? llevarle 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 la vida es un hombre inteligente no como tú que tienes que buscar si esa es la palabra si tú hubieras dicho otra palabra llevarle la vida llevarle llevarle otra vida no 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 llevarle la vida el barato quitarle la vida a otro y llevársela a él como la película de terror de los impuestos como vio de nuevo trabajar vio de nuevo el barato la rublea la rublea la rublea la rublea la rublea la rublea 3 meses sin sexo 3 meses sin internet si el sexo ahora me digo fuera de salud a la vida en qué condición te encuentro se repiten la pregunta porque quiero que pasa cuando le hizo la pregunta el vio como diciendo la misma mierda hace cuatro años ¿cuatro años? ¿pero tú te has casado? ¿pero tú te has casado? no, pero Gaby si, pero ya si nadie se llama el sexo no ¿quién te dijo a ti que le da? a ver, explícame Indira, estás hecho mal antes con fresco ¿qué pasó? voy tres meses sin internet sin internet ah, ¿tres meses o tres años? tres meses tres meses nada más, chico, sin internet yo estaría tres meses sin sexo yo estaba más tiempo sin sexo ¿y vos qué? el internet es más importante para ti, Sam yo trabajo con el internet en mi vida tres meses sin darle promoción a... ¿y tú sabes tres meses sin fallar? mi corazón yo estaba más tiempo ¿y qué dije yo? ¿qué respondí yo? ahora no me cuento igual lo mismo que yo ah, no, no, al revés sin mi dinero claro, chico yo tres meses sin sexo eso fue lo que yo dije ay, ay, ay papi, ¿tú estás mal? no, que paz de leche papi, tres meses sin follar papi, tres meses sin internet ¿y qué? ¿y qué acontecimos en Nueva College? pero si ustedes empezaron a follar por el internet ustedes empezaron a follar por el internet ¿cómo tú vas a decir a mí? mira tú, fresca mira tú, fresca no, y tú también yo siete meses sin sexo porque tengo toda mi familia lejos entonces el internet no trabajo por internet Estás enchivado con las redes sociales. ¿Tres meses sin sexo? ¿Estás loco sin internet? ¿No estás loco? ¿No puedo? Abrazarte sin sexo, que es lo que no puedo entender. No, cariñito. ¿Y tú, Patri? Yo estaba más de tres meses. Eso es lo mismo. No puedo tirar tampoco. No te vas a hacer la idea. Ay, da igual. Tres meses pasas volando. Si en tres días metí un año. Sí, he estado bastante tiempo sin hijos. Así que el internet me entretengo y no pienso en eso. ¿Y tú, Indy? Realmente me da igual. O sea, yo no trabajo con internet. Y tampoco tienes mucho sexo. No, sí, pero... Todo el que pare ha estado tres meses sin tener sexo. Eso para mí no es... ¿Tres meses después de que parís? Yo tuve un año y seis meses. ¡Wow! Sobre todo si tu pareja viaja o no la tienes en Cuba. Eso nos fue en fiel. Sí, claro, yo sé. ¿Entiendes? Yo sé. Entonces, bueno, yo... Me da igual porque los dos o tres meses sin internet o sin sexo. Whatever. Yo tres meses sin internet. ¿Sin internet? Claro. ¿Prefieres el sexo? Claro, porque si no me afecta la mente más. ¡Venga! No, si te afecta la mente más. No, si te afecta la mente ya. Vamos a suponer. Y si de repente tú haces ese contrato de tres meses sin internet para tener sexo y Lía te deja en él a los quince días. Esa pregunta no está ahí, Salvador. Bueno, pero puede tener sexo. ¡Estoy muy pillo! ¡Estoy muy pillo! ¡Vamos a la quinta! ¡Vamos a la quinta! ¡Vamos a la quinta! ¡Ya tengo ese o de ahí! ¡Huy, esa es llegado temprano! ¡Huy, esa es llegado temprano! ¡Huy, esa es llegada temprano! ¿Oye, pero que tiene esa pregunta siempre sale? ¡Portaleza! ¡Portaleza! ¡Dándonos! ¡Vuelvele a dar ahí! ¡Vuelvele a dar ahí! ¡Por favor dale! ¡Vuelvele a dar! Así, vuelvele a dar la cita feo. dice que haces en la cama que haces que nunca nadie ha hecho que haces en la cama que crees que nunca nadie ha hecho algo que tu haces diferente, que tu digas, esto es mio no importa que haya sido 4 años supongo que con tu pareja claro algo que tu decías este es el sello mio que tu creas, a lo mejor no así sea tocar un vaso cualquier cosa tuya no se me ocurre decirte nada te olvido que falta de respeto son en este programa no respondas quizás como emocionas, como de entrega no tiene que ser algo precisamente sensual estoy pensando ya tu te he inventado no pero puede ser que llegue al clímax como quizás no lo haya vivido antes la buena totalmente tiene que responder a esa pregunta si ya tu te he inventado si lo hiciste no te acuerdas algo que tu hayas hecho que te dices esta la ya no se bueno más fácil, algo que tu has hecho y que esa persona te haya dicho nunca lo habías dicho vaya mira que fácil vamos a darle chance a que piense vamos a ir respondiendo si quieres que te demos chance a que piense y vamos respondiendo nosotros si, 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 si dale, dale Uri todas las imagine mira no te pases no te pases este es el cielo mío este es el cielo mío este es el cielo mío Y esto lo hace, mira, hay 12 segundos, ya cuando tú veas eso, ya suelta. Y se desmaya. Ese ya, ese ya. Se desmaya. Ajá, y ahí se lo sigue haciendo, se lo sigue haciendo, se lo sigue haciendo y se lo vuelve a hacer. Una que tengo la idea. ¿Por qué yo tengo que tener el laburo? Son tres veces. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que tener el laburo? Son tres veces. Es que yo no voy a decir nada, ¿por qué? ¿Qué voy a decir? Y yo ahora... No, pero eso es algo de Arlo, Arcelo, para que tú veas. Y más que esté blanca, que se pone... Esa es una falta de respeto de tu padre. Exactamente. Porque esa es la mejor de tu alrededor. Arcelo, ey. Estamos atrás. Siempre aconsejamos con él y a mí. Nosotros nos ayudamos para que la relación siga floreciendo. No, porque esa es frita. No, yo. Lo mío es lo básico, lo que las mujeres todas nos hacemos cuando esto y cuando lo otro y cuando... Ya, te toca. Muy bien, muy bien. Lo mismo que hace la bolcelante. Lo que hacen las mujeres cuando llegan al clímax. Ya sabe, ya, cabrón. Tienes cinco con estrellitas. Ya, la sabe. Esta respuesta me gusta la toda. Yo, ¿por qué? Espera, porque es algo nuevo. A mí me gusta aprender. ¿Qué te hace pensar que ella no disfruta igualito que todas nosotras? Yo he dicho que no. A ver, explícame. Pero, 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 tienden para acá. No te metas con que ella. Ustedes, las mujeres, se conocen su cuerpo. Entonces, a la hora de satisfacerse entre ustedes, yo creo que es más fácil que lo haga un hombre. Voy a decir lo fino. Y yo aprendo de la más gente. Ay, por favor. ¿Sabes? Practicar, practicarle el sexo oral a mi pareja. Eso es algo que tú crees que tú haces, que nadie más lo hace igual que tú. Loca. Pero eso es normal. Yo te garantizo a ti que no. Yo lo hago mejor que tú. ¿Sí? Sí. Está bien. Soy cintalera, ¿eh? Ya. Yo lo hago mejor que me interesa competir, ¿sabes? Es que mira, eso, eso, eso. Lo primero que tiene que tener es el carácter. Ay, ya, no, no. ¿Cómo sería un sexo oral con carácter? ¿Cómo tú le hiciste? Ay, ya, ya, ya. Yo, no, no, no. Ay, ya, ya, ya. ¿Qué, qué, 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 qué. Bueno, yo fuera de todas las posiciones y las manualidades que se pueden hacer. Manualidades que se pueden hacer. Eh, yo creo que lo que más sencillo tengo es como yo me entrego a la otra persona a la hora de hacerlo. Yo creo que eso es muy mío. La química. ¿Te entregas así con cualquier persona? No, no, a ver, es que si tú tienes sexo con una persona es porque no es cualquiera. Correcto. No, atiéndome. ¡Eso va, Adri! ¿Nosotros los hombres sí podemos estar con cualquiera? Tampoco. Ah, bueno, no, pero yo me entrego con la persona que no soy. No debería ser cualquiera. Pero sí lo podemos hacer. Por eso las mujeres las podemos hacer más cucharas. Por eso todo es bien. Pero yo se me entrego. Ustedes todos en el arco, todos ustedes. Sí, Dios mío. Sí, Dios mío. Sí, Dios mío. Uno se viendo. Tú, Agui. Ya. Es que ese, porque no, es que ese tiene que tener... No, 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 que no me gusta. ¿Qué es lo que te estás diciendo? Disculpa, ¿qué es lo que te estás diciendo, Adriana? Que tú te entregas de esa manera con todos los hombres que tú has estado. Pero es que con, claro. Ya, es lo que... ¿Cómo yo voy a tener sexo sin entregarme esa persona? No, pero con todas las personas tú no te entregas de la misma manera. Quizá no de la misma manera, porque yo sí me entrego. A lo mejor yo sí, a lo mejor ella tiene su móvil. Su ahí, que es con todas, ¿vale? Tú, Agui. Adri, tú no eras así. Yo siempre quiero hacer algo que es difícil por encontrarle una del mismo tamaño mío. Pero es así. ¿Una qué? Ah, lo que tú dijiste, el parado ese. No, 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 ese no. El, 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 está un poco difícil. La pregunta es... Sí, pero es una que es algo que yo he intentado y no he llegado. Aquí todo el mundo le sabe a todo el mundo. Esa no es la pregunta. El 69 con besos negro los dos. Ya, te pasaste. Ahora... Pero si lo dijo... Pero hay que reconocer que... Lo dijo... Ya, pero ya. Ya, pero ya. ¿A ti te gusta que te hagan eso? Es que... Pero la pregunta es que haces en la cama, que crees que... Responde tú ahí. Eso, pero no puedo yo. Eso, pero que... ¿A ti te gusta que te hagan el beso negro? ¿Alessandra tiene que gustar que te hagan el beso negro, Alessandra? Yo. ¿Eh? ¿A ti no te gusta el beso negro? No. A mí me gusta el Caminito. El Caminito. El Caminito sí se pone bueno. La ruta. Esa es mejor. Ay, eso es mejor. Es ahí. A llegar a ese lugar. Usted me hace un video y a usted le hagan el beso negro. Caminito. ¿Ya? ¿Ya tiene que andar en beso negro? A ti tampoco, veo. Pero tampoco así. Sonido, sonido. A yo soy el único que le gusta el beso negro. Te quiero los bíferos mucho. 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 Eso es bueno. Eso es bueno. Porque entre cuatro parejas, todo es permitido. Dale, Patrick. A mí eso no me gusta. ¿Qué es la pregunta? Que si tú has dado beso negro. Ah, no. ¿Qué tú has hecho que tú crees que nadie haya hecho? No, ¿no? La verdad, no sé. No sé. Esta no tiene cara de eso. No, yo no soy muy buena en la historia. Tú pareces, no pareces serio. No, no, perfecto. Un pajarito me contó de las más pistas que talento. Pajarito sale. Eres quien. Se pasa. Se pasa. Si el invitado no respondió, ¿por qué voy a responder? Sí, el invitado respondió. El invitado va a responder. ¿Qué le está pensando? Chicos, yo creo que... Aparte, es el invitado. Tú no lo estás invitado. Tú trabajas aquí. Yo creo que a mí me ha funcionado ser torpe. Eso ha hecho que la gente se... Me encanta eso. La rodilla, la rodilla y todo. No, torpe. Torpe, no toca. Torpe. No, no, no. Torpe. Y algunas cosas. Tienes las rodillas, la rodilla y todo. Torpe. Eso es torpe. Torpe. Y payasea. Y payasea mucho. ¿Cómo, cómo? Una demostración, tía. No, porque me amola. A ver, lo que no entiendo es payasea. Me payasea, tampoco lo entiendo. Payasea es ser mona. O sea, mona. Sí, ajá. ¿Cómo se puede ser mona? ¿En el acto sexual? ¿Cómo es eso? Ser extra expresiva. Indira, tú te refieras expresarte más de verdad niña para casa. Estaría para casa. Indira, explícame eso. Estaría para casa. La monita sexual. Nunca había escuchado a alguien que ayer era mona. Explícame eso, por favor. Sí, sí, no, Indira. No, ahora pues si te subo aquí. Es una belaza. Es una onda. Sí, no, no. No, no, yo el helicóptero. ¿Cómo es el helicóptero? El helicóptero. Me paro así, con eso he introducido. Sí, he introducido. Y doy la vuelta completa. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? 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 Ay, qué miedo. ¿Por qué tengo que estar yo al lado? Ya hace tres días lo hice. ¿Sí? ¿Y los resultados? Ah, no, no. Un pájaro. Un pájaro. Mírame. Estoy diciendo como loca. El monito con el helicóptero es una locura. Pero eso es en la cama. En la cama. ¿Pero cómo? ¿Qué ha costado para abajo? Ajá. El cuadro. Sí, pero a costado completo. Ahí está ese vaso. El pan, tú tienes que coger y estirar los pies. Sí, dramatizar. Tienes que estirarte bien. Y ahí dan la vuelta completa. Y no se sale. No se sale. No se sale. No se sale. Una vuelta y media. No se sale. Dice que mira. Dice que dan la vuelta. No. Ay, ay, ay. Una vuelta y media. Fácil. Ah, tú da una vuelta y la madre. Y después, y después me quedo por atrás. Ah, pero tú da una vuelta y pensaba que tú eras. No, 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 no. No, no, no. No, no. Eso. de tener varias mujeres que cuando llegan al clima pues... ¡Oh! ¡Es la uva esa! Eso es lo que me ha pasado. Entonces nomás más bien. Seguimos a la prensa. Me matió, te cae la boca. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bebé! ¡Las chicas! ¡No se pueden hablar! Tiene que ser que hable. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra otra. Tiene que ser que hable. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. A mí me ha pasado sin temer. Tú puedes haber llegado a un nivel fuera del mundo y no tener un queer. Es verdad. Yo pienso lo mismo también. De hecho, eso se provoca de otra manera. Si la mujer no. Si la mujer no. Si la mujer no. Yo pienso que hay muchas mujeres que mienten con respecto a eso y lo que se orinan y no hacen ni vivir. Eso es mentira. Eso tú lo sabes. Eso es mentira. Eso es mentira para la entrevista. ¡No! Esto a mí me pasa con el... No, no. Me explica fuera de la cámara. Y se dijo el invitado. Ya están las cinco preguntas. Ya. Ya. Le damos espacio a Huawei. La primera vez no voy a participar en este evento. Huawei tiene ganas de hacer preguntas. ¡Permiso! ¡Permiso! Te recuerdo que hicimos preguntas en la primera parte. ¿Tú crees? Trata que no se repita. Claro. Vamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta que siempre me ha dado curiosidad, incluso antes de saber que te iba a entrevistar. Y es el videoclip de Yoruba. Ya la hicimos allá. Ya se la pregunta la hicimos. ¡Permiso! 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 Que lo dirigió a Ciel, que es un amigo mío también. Un amigo. Y bueno, se trata mucho acerca de la fe, de la religión. Me imagino que sea religioso. ¿Crees que la religión, o sea, tu fe, te ha acompañado y te ha servido en lo que es tu carrera artística? Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Con señales, con... Con cosas que quizás no puedes ni explicar ahora mismo. Cosas que me han pasado, que no tienen explicación, y sobre todo, las ideas. Las ideas, las canciones. Eso... Hay veces que estoy escuchando la obra, lo que he hecho, y... Y me cuesta trabajo incluso creer que... Incluso la musicalidad, me imagino que... La música te transporte también en algún momento... Todo el tiempo. Yo entro en el estudio de grabación y soy otra persona. Subo al escenario y soy otra persona. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con mi fe y con mi religión. Pero alguna señal... Alguna señal. Alguna señal. Alguna señal. ¿Qué religión es? Sí, yo soy... ¿Pero de qué religión? ¿De qué religión? Yo... Es relativo, hay muchas personas que utilizan todo este sistema para hacer daño y no tiene nada que ver con mi religión. Esos son falsos profetas, cosas que van en negativo. Y otras personas se limitan de muchas cosas en nombre de la religión. Entonces, la fe es lo más importante y eso me acompaña todo el tiempo. Hay veces que llevo al concierto y no tengo idea ni cómo voy a sacar el concierto porque se ha trabajado mucho, porque llevo enfermo con nariz o con cualquier cosa. Y cuando subo al escenario, soy de la persona. Hablabas de señales que has visto en algún momento o has sentido. ¿Nos puedes hacer alguna anécdota? Sí, porque él dijo cosas como que nadie iba a entender. Sí, en Nueva York. Diez minutos antes de empezar el concierto me dieron la noticia de que falleció mi papá. Creo que eso es una de las cosas más difíciles que he podido hacer. Mi papá gran, todo. Estaba en Nueva York y diez minutos antes de empezar el concierto, la sala llena me dieron el falleció tu papá. Y subí al escenario y hice el concierto. Y creo que si no llegué a existir mi religión, si no llegué a existir mi fe, yo no hubiese podido hacer ese concierto. Y la otra prueba importante es mi madre. Mi madre es testigo de Jehová. Una religión que no va con la mía. No, con la mía, por muchos años, fíjate que por muchos años yo renegué de esta religión. Y pienso que si mi madre no voy a tener la fe que tiene, cuando mi papá dejó de existir, ella también, fueron muchos años juntos, ¿me entiendes? Y esta fe, la fe que ella tiene de que lo voy a volver a encontrar, va a volver a hablar con él, pues eso es lo que la mantiene viva. Por tanto, y demás, la fe. Es muy importante. Sí, es muy importante. Mueve montaña, como tú dices. De las cosas más importantes. Es que es lo último que se pierde. Disculpa que te... La esperanza. Disculpa. ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? ¿Hasta lo último que se pierde? Es esperanza, no la fe. Pero bueno, tiene que ver. La fe y la esperanza tienen que ver. La fe y la esperanza es lo último que se pierde. Está en fe, cada vez que te pasa algo, tú dices, está en fe, está en fe. ¿Cómo llegas a ese punto de no perder la fe precisamente y de mantenerla, decir, es por aquí, es por aquí? Todo lo que sucede conviene. Y eso es una cosa que yo tengo, yo lo incorporé. Ese es mi dicho. No, yo creo que la fe también se trata. Todo pasa por algo. Ese es mi dicho, lo que me acompaña. Y no le pasó. Y eso es por algo. Ay, permiso un momentico, permiso un momentico y me voy a tomar el atrevimiento, ¿sabes? Porque me llamó la atención eso. Yo quisiera saber cuál es el dicho de cada uno de nosotros que nos identifica en la vida. Ay, sí. Rápido. Rápido, sí. Ajá, sin explicar. El mío es el mismo que el de Alexander. Ese es el tuyo. El mío es todo pasa. El mío es igual, todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Es más o menos lo mismo. Todo pasa. Todo pasa. Sí, no sé, eso es Beto Durón ahora. El mío, yo pienso que confío en el destino. Confío en el destino. Todo lo pone en su lugar. Bueno, no sé si sea un dicho, pero pienso mucho que la autenticidad es importante. Ser auténtico en lo que sea. Si seas barriendo, que seas auténtico, que seas bueno haciéndolo. Claro. ¿Y tú, guau? Siempre agradecido, nunca conforme. Eso lo tengo en todos lados. ¿Siempre agradecido? Siempre agradecido. Nunca conforme. Nunca conforme. ¿Y tú, Patrick? No lo sé. No lo sabes. ¿Nunca lo habías pensado? Sí lo he pensado, pero... Un dicho que tú digas mucho, que te pase algo malo y tú digas tal cosa. No, tiene que pasar algo malo. No, cuando me pasa algo, o sea, se trata de cuando me pasa algo malo, soy muy partidario. Bueno, ya está. Porque miles de cosas malas que me pasan, no, que busco que me pase. Y cuando me dan medio, bueno, ya. La gay me dice que acá van canta. ¿Y tú, la gay? No, no, no. No, vengo. Ella no lo voy a decir. Ya lo dijo. Ya lo dije, Melisandr, todo sucede por ahí. No, la vida es Never Side Never. Nunca, ella nunca. Nunca, ella nunca. Nunca, ella nunca. Y proseguimos. Procedimos. ¿Ya puedo? Procedimos. Dale, la pregunta que quieres hacer. Vamos a darle espacio. Un momento, guau. A ver cómo la insta. Ay, pero no te demores. No, 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 no te demores. Esto, no. Bueno, sí, dale. No, sí. En el 2001, creo, ganas. Ya lo hablamos. ¿Ya has hablado de tu premio Grammy? Sí. Sí. No estaba presente. Guau, guau, a tu premio. Mucho, mira. Ale Sande, todos conocemos ya con la carrera. Hemos hablado. Bueno, hemos hablado. Yo estaba afuera. La carrera musical. Sí. Afuera del programa. La carrera musical que iba. La cantidad de requisitos musicales que tiene. Todos los logros que has tenido. Pero lo que más te, yo creo que más te identifica que eres un cubano. Para mí, si tú me dices, Ale Sande Abreu, músico, pero cubano, ¿sabes? Siempre en tus letras tú lo hagas plasmado, en todo. Y como buen cubano, todos cubanos tenemos siempre esa controversia. Ustedes los alceros lo manejan de otra manera, como se maneja en las redes sociales, que todo el mundo sale gritando. Pero como quieras, siempre hay controversia. Aquí ya tú me has un invitado que se habló de eso, que era un tema musical, no un tema personal. Ya hablamos de eso. Ya hablamos de todo. De Michael. Bueno, si le quieres decir algo. Pero yo no estoy hablando de Michael. Tú quieres hablar de Michael en este sentido. Yo solo no estamos hablando, nosotros no hablamos de Michael. Hablamos de la polémica. Pero no exactamente, yo quiero ir al punto. Bueno, oye, pero vea el punto. Por ejemplo, vea el punto. No, pero espérate un momento, ustedes van a entender. Michael dijo que ustedes tenían, ¿sabes? Como que esa diferencia sin ser personal, pero que se tiran pugas. O sea, Michael lo dijo y yo lo sé. Sí, Michael lo dijo. Es verdad, lo dijo en la entrevista. Lo dijo en la entrevista. ¿Cómo has manejado eso? Sí, claro. ¿Eso es real o eso es una cosa superficial? ¿O son cosas que basan de verdad en el...? Chicos, de toda la vida he existido esta pugna, ¿sabes? Esta cosa de... Incluso ahorita dije que nosotros a veces nos ayudamos poco. Yo sé hacer, nos ayudamos poco. En mi caso, yo he tratado de mantenerme bastante fuera de ese sistema, ¿entiendes? Aunque a veces te toca porque te toca y está la competencia. Por ejemplo, hace poco, coincidieron dos conciertos. Uno, por ejemplo, en el caso de Michael, que tiene su orquestra muy bien posicionada. Y es una de las orquestas que el más resultado está dando en este país. Y el concierto de Habana, mira, él tocó en el Johnny y yo tocó en el 245. Él tocó en la Casa de la Música de Galeano y yo tocé en el Capri. Y, o sea, en el momento que estás promocionando, supuesto que está... Él sale y promociona sus cosas, pero aquí es su cosa, yo por allá promociono mis cosas y ya y todo esto. Y entonces, la gente, espérate, que se vuelve para aquí, que se vuelve para allá y todas esas historias. ¿Entiendes? Pero lo más bonito de todo esto es que al final su concierto estuvo lleno y el mío también. Y creo que son los dos puntos de lanza de la salsa. Estas cosas sin llegar a leerse musicalmente, sin llegar a leerse indoor y sin ser personal. En la música de Habana han existido todas las vidas. El caso de Manolín, el médico de la salsa y Pablo FG, que aquello fue una cosa descomunal. Yo, por ejemplo, tengo un tema ahora mismo en el disco que se llama Cinco minutos de Fama. Ahí mismo es donde quería hablar, por eso dice la introducción. Donde yo hablo, porque son cosas... Ustedes me hicieron la pregunta. He vivido ofensas. Muchas, muchas ofensas. He tenido seis. Cinco minutos de Fama directamente. He colaborado con artistas. He colaborado con artistas que me han llamado a mi casa para hacer su disco. Me han llamado a mi casa para hacer su disco y he ido con una profesionalidad impecable. Hacer mi trabajo correctamente. Y luego lo he llamado y han llegado borrachos a donde estoy yo. Entonces, salió el tema. Lo hice y es uno de los temas que más le está gustando a la gente en el disco. Pero los otros días hablé con un amigo mío que me dice... ¿Has visto a Johnny Guerra alguna vez hacer una canción con esta polémica? Le dije no. Entonces, creo que tu disco, esa canción, su obra tiene razón. Lo más importante en la carrera de un artista es enfocarse sin mirar a un lado, sin mirar al otro. Ir por tus resultados y el día que no los tengas, pues ver ahí por él. Yo pienso que la mayor cuida es que se le pueda dar resultados. Con resultados. Exactamente. La ignorancia mata a un pueblo y cuando tú ignoras y las personas vean que tú estás avanzando, duele mucho más que que te detengas a responder lo que dicen de ti. Alexander, en 2012 nos muestras una faceta totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Participas en una película. Quisiera saber cómo llegas ahí. ¿Qué te motivó? ¿Cómo te fue? Cuéntanos un poquito de esa experiencia y cuéntanos qué película fue. Bueno, esto fue Siete y Diez en Havana. Siete y Diez en Havana. ¿Fueron siete o fueron seis? Una película que se llama Siete y Diez. Es una película que se llama Siete y Diez. Es una película que se llama Siete y Diez en Havana. Y el cuento fue un viejo trabajo. Fue dirigido por Pablo Trapero. Y bueno, el protagonista es de Emile Kusturica. Ya tú sabes, eso para mí fue una cosa muy... ¿Qué papel tuviste que hacer en la película? Hice un talsista. Fíjate que ellos cambian. A mí me empiezan a llamar para el casting y yo... Lo primero que dicen es que tienes que hablar de inglés y yo no hablo inglés. A mi inglés... ¿Y por qué tú? ¿Por qué te dicen a ti que tienes que ir al casting? Porque están buscando un personaje que les resulte gracioso y que tenga un vínculo con la música. De hecho, en ese corto hay música que yo hice para ese corto. Y entonces, pasaron mucha gente. Fue Robertón, que creo que fue el que hizo el casting. Pero acá, que para el cáncer fue también. Bueno, pasaron unas cuantas gente. Y yo no hablo inglés. Y yo dije, no voy. Porque aparte, ya tengo terror a las cámaras, que tengo terror a las cámaras. Y al final, me fueron a buscar a la casa. Él me dice... Lo primero que me dice, no hables inglés, no hables inglés. Entonces, me da un diálogo, más o menos. Cuando... Bueno, ellos empezaron a reírse muchísimo. Porque empecé a decir disparates y cosas. Y bueno, me dieron el personaje. Y empecé a buscar cosas de serbio. Porque el personaje prácticamente era mudo. No tenía nada más que manejar. Y tenía muy pocos diálogos y esas cosas. Y bueno... Con el paso de la formación, le fui creando cosas. Y la realidad es que me divertí mucho. Me divertí mucho, 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 haciendo esta película. Hice una buena amistad con Emil Kusturica. Y bueno, una de las experiencias bonitas que he tenido a lo largo de mi carrera. Hace poco hice... Fue algo nuevo y diferente. El Día de Noche. El Capo, que la gente... Una de las personas me felicitó. En las redes. Y otra gente me comieron. Me hicieron una cantidad de cosas. De hecho, eso desató una polémica. Y te vimos bastante... No sé, es que era una polémica. Pero la realidad es que yo no soy actor. Yo no... Lo hice... Es buscar un... Buscar una manera de tener algo diferente. Crear una sátira con respecto a lo que estaba pasando. Y yo me divertí. Es que eres artista. Los artistas están abiertos cualquier tipo de... Yo me divertí mucho. ¿Te gustaría hacer un rol más profundo, más grande en la actuación? Sí. ¿Te atreverías? Después de estas dos experiencias, yo me debería hacer una cosa más... De sentirte algo más elaborado. ¿Estás hablando de bonita experiencia? De una buena dirección. De bonita experiencia. ¿Una mala experiencia que hayas tenido? O sea, que te recuerdes de una mala experiencia que hayas tenido. O sea, un concierto que hay... Imagínate tú, una plaza... Hay un festival en Francia que se llama Big Fesans. Donde es una plaza de toros. Donde entran 20.000 personas. Y la primera edición de este... De este festival... La primera edición que yo pude llegar con Adana Primera. Llegué completamente sin voz. ¿Sin voz? Era la segunda gira que hacía con Adana Primera. No tenía la experiencia vocal que tengo ahora. Y llegué a ese festival completamente sin voz. Era lo que estábamos hablando ahorita de la fe. ¡Ay, Dios mío! Eso para mí fue una cosa... ¡Chacho! ¿Y qué hiciste? Pero empecé... Y empecé, y empecé, y empecé. Y fueron dos horas de concierto. Donde resolví con la trompeta muchas cosas. Con la energía y sobre todo el conocimiento que tenía el público de las canciones. Fueron dos horas de concierto que al final terminé de rodillas en el público. Y esto es algo que realmente fue una experiencia súper difícil. Pero a fin de experiencia... Yo soy el big creyente de que la religión realmente es increíble. Yo también soy religiosa, también practico la misma religión. Y aparte de mí, mi pareja también es artista y es religioso. Y le pasó exactamente lo mismo. En un concierto no tenía voz. Tenía un catarro terrible. Y cuando se subió en ese escenario, increíblemente, cantó como si no tuviera nada. Y de verdad que hay personas que no creen. Yo entiendo que cada cual tiene su opinión y es respetable. Pero el que conoce la religión sabe que la religión es algo muy bonito. Una experiencia en Béxica. ¿Qué es la dudita que tenía? Una experiencia... ¿Algo sí que yo escuché como que en Béxica, como que fueron prácticamente a la agrupación obligada a cantar? Ah, eso fue... Nos quitaron los pasaportes. Nos quitaron los pasaportes. Eso fue... Eso fue duro. Eso fue lo más peligroso que has vivido. El que iba a tomar a ver con nosotros sufrió. Le dieron. Le dieron, le dieron, le dieron, le dieron un golpe. ¿Concaron tu balcón? A mí me... A mí me cuestionaron para que se pueda hacer el concierto. La respuesta tuvo que ser rápida. No te puedo dar detalles así. Pero la respuesta tuve... Tuve una respuesta muy rápida porque... De eso dependía la seguridad de... De la orquesta. De todos los músicos que estaban conmigo. Pues dije, si no tengo el dinero no voy a hacer el concierto. Pero sí... Si nosotros seguíamos en ese concierto. Quizás esa misma suerte que sufrió el turman que el de nosotros. Lo hubiese podido sufrir. Parte de la agrupación. Lo hubiese podido... Bueno, son cosas difíciles que pasaron en ese momento. Al final tuvieron que cantar sin cobrar. Al final sube, sube, sube. Al final logramos salir. Sí, que es lo importante que todo el mundo salió bien. Pero tuvieron que cantar, ¿no? Sí, sí. Y nos pagaron. Pero quitaron el dinero por otro lado. Se sufrió. Eso fue difícil. Alexander, estabas hablando del tema que estaba sin voz y todo eso. Yo tengo una duda. Al momento que estás afectado a la voz, ¿también te afecta a la hora de tocar la trompeta? No, para nada. No, eso es solo alguien. Por eso te decía ahorita, prefiero que me quiten la voz y no poder tocar la trompeta. Yo creo que la trompeta es más complicada. No, no, es que para él también es diferente porque la trompeta es más complicada, pero él es trompetista. Pero igual debe ser más complicada. O sea, me imagino para ti es más complicado cantar o la trompeta. Mucho más complicado cantar. Cantar es mucho más complicado porque no lo estudié. Te complica lo que no sabes. Exacto. Los recursos que tengo para poder hacer, bueno, de hecho eso es una oferta. Una ofensa, pero una de las cosas que me han dicho a lo largo de mi carrera es que no soy cantante. Y yo ya lo incorporé. Porque mucho sé. Pero es que a mí me gustó la voz de él. La voz de él es la de él. Eso es lo que tiene. Que es peculiar. Es la de él. A ver, que tú le sientes. En vez de estar buscando a lo mejor que sigues, al final que yo, al final. Tú le sientes la bomba que lo está haciendo. Es la manada. Es la manada. Yo le digo a la gente, yo no soy cantante. Ahora, tienes que cantar y ser capaz de grabar 10 canciones y que el público pueda escuchar esas canciones sin atormentar. Sí, fue un bebé. Hacer un bebé. No sé si. Tienes que ser capaz de hacer. A ver, lo que vos sabés es como que recita las canciones. Es la recita. Es la recita. Es la recita. Es la recita. Ahora, en la última regla que hicimos, hicimos 17 fechas en 20 días. Uy. Tienes que ser capaz. Yo solo cantando. Ahí tienes que ser capaz de hacer eso. Porque hay muchos cantantes que dicen soy, pero bueno. Están en una agrupación donde hay varios cantantes que ponen. Igual tienen que hacer coro, pero no tienen que hacer. Eres tú solo ahí. ¿No has pensado en entrar a otros cantantes que te puedan ayudar? De toda esa energía. ¿No has pensado en entrar a otros cantantes junto contigo? Lo puse. Bocalita. Pero desgraciadamente decidió por su vida religiosa, en el caso de Rubén Bundy, decidió hacer su vida religiosa, se fue a México a trabajar con sus cosas. Y realmente crear una contrafigura es muy difícil. Sí, porque es que la figura de ahora es muy difícil. Exactamente cantando. Es complicada. Ahora la primera es mi orquesta. Como quieran que sea. Es el tono. Es el tono. Es el tono. Es lo que lo identifica. Es lo que lo identificas. Exacto. Que para mí clases incluso son imprescindibles como personas, porque los quiero mucho, ya son mi familia, y como músicos más todavía. Pero si esos músicos deciden abandonar el barco, ¿entiendes? Tú sustituye y continúa. No igual, pero continúa. Es una contrafigura. Cuando tienen las situaciones que tienen cantantes, los directores no son cantantes, ¿entiendes? Por ejemplo, los jambanos, y por ejemplo, que tienen cuatro cantantes y el director de Samuel, ¿me entiendes? Porque si uno de esos cantantes abandona el barco, es una tragedia colocar otro, es crear una figura, hacer un trabajo, crear canciones para esa persona. Que a la gente le guste. Es que el público se acostumbró a un timbre a una persona. Porque cuando una persona se enfoca en una figura, en la orquesta, fulano es el vocalista, es el que me gusta, después busca la canción. La única figura sin menospreciar los músicos, que son de primera. Pero bueno, la figura principal de la canción. Es Alessandro, claro. Es la voz que conoce. Yo hice dos temas con Rubén Burne. Raza y Azojuano. Son dos temas que despuntaron muy bien. Y cuando Rubén no estaba en la orquesta, yo cantaba esos temas. Yo, porque... Estaba defendido. Los cantaba y los cantaba. Él entra y empecé a cantarlo con él. Y se fue. Y me cuesta trabajo cantarlo yo solo. La gente lo pide a veces, pero me cuesta mucho trabajo cantarlo yo solo. Entonces, crear una contrafigura para la orquesta es... Súper difícil. No sé si ya le habrán hecho esta pregunta, porque es un poco para atrás, pero me interesaría saberlo. ¿En qué momento? Porque tú eres metalista, metalista, estudiado. ¿En qué momento tú te das cuenta que tú vas, puedes cantar? Que te dicen, sí, voy a cantar. Yo canto desde niño. Desde los Chicuelos del Mar, a ver si yo fui desde los nueve años. Pero cantar así, en la orquesta de Pablo hace unos años, cuando estaba, bueno, hace unos años, no sé, bastante tiempo, ya, la orquesta de esta viejita. Mira, estuvimos en Cancún, y pasamos como cuatro meses en Cancún, y Pablo, con problemas personales, no podía estar. Y yo, me hice cargo, de, de todo lo que era cantar, o sea, de defender los que está en, en aquel entonces, en, Bar Azúcar, que era donde, donde se iba a tocar, en aquel tiempo. Estuvimos tres meses, y yo era el que cantaba. Ahí, empecé a descubrir, cómo hacer el trabajo con el público. Después no lo hice más, hasta que, a, a Dinamarca. En Dinamarca, eh, el tiempo que pasé ahí, me ayudó mucho, a la hora de, de, de crear, porque, para que ellos entendieran, todo, toda la energía, de esta música, había que hacer música transparente, y debía que hacerlo, de otra manera. Es un, creo que es lo que marca, el estilo de Habana Primera, hoy por hoy, es lo que, ha hecho, que, tan poco tiempo, aunque bueno, 16 años, ahí se hace fácil, eh, Habana Primera, ya está, 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 ¿qué fue lo que, marcó eso? Porque, que tú, pueda, que yo tengo razón, siempre, ahora se conoce a Alexander Abreu, como Habana de Primera, pero, o sea, ya empezando la carrera tuya, se sabía que, que Alexander Abreu, era el mejor metalista del país, se decía así, no sé si tú tenías conciencia de eso, pero, el mejor, se decía así, ajá, pero ya, sabe, como que ha pasado mucho tiempo, y a nivel popular, ha crecido tanto, tal vez la gente, ya no lo asocian tanto, con la trompeta, aunque sea que toque trompeta, pero en un momento, que se decía, el mejor trompetista de Cuba, Alexander Abreu. Eso es un verlo, que se creó, porque yo siempre estaba, pero, asumiendo eso, que fue el punto que hizo, como que, para tú, voy a crear Habana de Primera, no importa que lo mío sea el metal, y la trompeta. Ya se habló. Ya se habló. Eso, el tiempo va a ser, 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 el tiempo va a ser en la marca, que no había quien defendiera las canciones, y, y había que, había que cantar, pero bueno, en el caso de la, no me, para, no, o sea, no interfiere nada, mi carrera como cantante con Habana de Primera, con la trompeta, por qué razón, porque, la gente nunca me vio cantando, cantando, siempre, siempre me vio con la trompeta, siempre fui tocando, entonces, yo sigo tocando, yo tengo, es que de hecho, las personas que, un ejemplo, las personas de ahora mismo, o a lo mejor las más antiguas, cuando, le dicen por lo, por lo menos mis abuelas, o mi mamá me decían, no, porque la canción de Habana de Primera, Alessandra, y yo a lo mejor de pequeña, no lo tenía tan claro, y me decían, el de la trompeta, el de la trompeta, siempre es, como la trompeta, hace poco, es que lo identifica a él, la trompeta, hace poco le grabé una cosa al niño, y la verdad, dice, ahora mismo, no estoy grabando tanto, porque, las personas piensan, que como tengo mucho dinero, dice, Alessandra tiene mucho dinero, y Alessandra, la gente dice, él tiene mucho dinero, y va a cobrar mucho, y yo, ni tengo dinero, ni voy a cobrar, tanto, mucha gente deja de llamarme, porque piensa, que voy a, que va a ser un, un acto, posiblemente sea el trompetista, más barato que hay, en, en, en Cuba, pero, sigo trabajando, sigo tocando, sigo haciendo, mis, mis colaboraciones, no interfiere para nada, mi carrera, como cantante, pero tuve que hacerlo, porque en Dinamarca, era difícil, éramos, muy pocas personas, hablando el idioma, y para defender las canciones, se necesita, actualmente, como tu definas las canciones, porque aquí, las canciones de otro género, reparto, eso, es por Reel y Instagram, se dan virales por Instagram, actualmente, como se dan, las canciones tuyas, como tu las bajas, como tu dices, que se disparan, como, tu tienes un vocabulario, que dices, como, son los videos, los videos, se le hace video a las canciones, se saca, y, y el circuito, que, el circuito que, que, que carga esta, esta música, es, es muy diferente, son un poco más, más melóganos, ellos van buscando, la obra, completa, y están buscando, el CD completo, entonces nosotros trabajamos, yo me demoro, por ejemplo, dos, tres años, para hacer un disco, y en esos dos, tres años, varias colaboraciones, y uno, que otro sencillo, se trabaja diferente, a, 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 pero que la música, también, eh, demora, mucho más, que la gente la consuma, por ejemplo, yo estoy, ahora mismo vamos a Cali, a la feria, y, y vamos con ocasiones, que están, pues hace diez años, que es, es la ocasión, que yo quiero, escuchar, es la verdad, digo, no, que la actualidad, está difícil, de grabación, y actualmente, en qué estás trabajando, Alexander, qué proyecto te ocupa, hace poco, salón un disco, por favor, septiembre, sí, yo fui hace poco, al cartel, hacer como una, o sea, me hice si me equivoco, hacer una promoción, en el cartel, y había un disco, como ejemplo, de, de un album tuyo, reciente, usted hace poco, sacó, sí, oye eso, decimos que ni sabía, ni sabía, ¿qué quieres para el futuro? como referente, ¿qué quieres para el futuro, Alexander, o sea, has logrado muchísimas cosas, buscar la manera, de, de estar activos, los años que, que me, que me quedan de vida, artística, y, y personal, que, que, que la música trascienda, que los jóvenes, se identifiquen, de hecho, he tratado de, he tratado de, de rescatar, música, de, de los años 90, y mostrársela, a la juventud, hoy, con otro carácter, otros timbres, otras cosas, y ha dado resultado, y, la idea es esa, la idea es, 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 es trascender, y, por eso es que estoy detrás siempre, de los, de todos los muchachos, de todos los que están haciendo, buscando la manera, de, extraer, la parte positiva, y, y, y transmitirla también, quizás, hasta mostrarle, Alexander, disculpa, Alexander, ya que eres fan, a género urbano, no se lo ha visto, en ninguna colaboración, con ninguno, que practican, este género, de la nueva, esto, si, si lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo hice con, dime uno, dime una canción, escúchalo, lo va a decirle él, dime tú, una canción, te lo va a decirle él, lo he hecho, lo que pasa, es que, no lo he hecho, con, con figuras, conocidas, 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 bueno, gente de zona, hace muchos, hace muchos años, hicimos un, Alessandre, con Alessandre, no, 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 a repente, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando, ya, Rulay, esto, Bobby, Fistos, Dada, Wampi, esto, la nueva, tú estás diciendo, agarrar mi récord, Hay dos muchachos que no tienen esa fama, que sí hice hace poco. Pero ustedes tienen una canción con Tiger. Se llama Vicio, que es urbano, que es un muchacho nuevo, se llama Yair, que no tiene esa fama, pero me gustó la letra del tema y hice la colaboración con él. Hay otro. Yo no soy herramienta de aquí. ¿Ese tema no urbano? Yo no soy herramienta de aquí, ni tampoco herramienta. ¿Están perdidos? Yo lo sabía ya. He hecho colaboración con Jorge Junior. Y hay un tema que no salió, que lo hice con Harrison. Ese tema no salió, pero se hizo también. Yo pienso que una colaboración con Choco estaría... Yo quiero hacer una pausa en el tema de tu carrera y pasar al ámbito familiar. Nos dijiste que tenías dos hijos. Y si va a mesa, disculpa que te interrumpa, y si vamos a... No, primero déjame hacer las preguntas, deja que él me responda y vamos a agregarle. ¿Puedo agregarle aquí tú? Es una cosita pequeña. Exacto. Y tú le agregas, agregale, agregale. Sobre el ámbito familiar, me gustaría saber cómo es Alexander desde que se levanta hasta que regresa a la casa. O sea, conocemos todo al músico, pero no conocemos al padre, al esposo. Exacto, la relación que tienes con tu familia, tanto así con las giras y la... Bueno, cuando no estoy trabajando, cuando no estoy metido en el estudio, por el estudio me roba mucho tiempo. Y cuando te digo tiempo, es día. El día entero. Mucho tiempo, prácticamente el día entero. A las 3 de la tarde y regreso al otro día, a las 7 de la mañana. Y bueno, eso es el día entero durmiendo y ya buscando... ¿Y en qué tiempo es que te hace los tatuajes? Cuando uno lo estoy haciendo, pues la rutina es fácil. Levántate por la mañana. Lleva a Belén para el círculo. ¿Pero estás chiquitito? Sí, es pequeño. Es un niño pequeño. Belén tiene... ¿Belén se llama? ¿Belén se llama? ¿Belén? ¿Belén tiene unos años y medio? ¿Y el otro? Ese es el segundo nombre. Ese es el nací creado en Belén. Nombre de barrio. ¿Y otro? Eso es... Llévate a Ivana y a Belén para el círculo. ¿Yohana y Belén? La esposa de Ivana. ¿Tú pensabas que yo... Son dos varones. Son dos varones. Belén y estoy preguntando el nombre del otro. El otro es Alexander, pero bueno, ya se tiene 15 años y vive con su mamá. No vive conmigo desde hace mucho tiempo, pero sí vive y está conmigo todo el tiempo. Pero bueno, creo que tu esposa también trabaja un poco contigo. ¿Tiene que ver algo con lo que... ¿Tú esposa tiene algo que ver con lo que está? Sí, es la representante. El proyecto hace ya 13 años. ¿13 años? ¿No ha causado problemas en la relación y el trabajo? Para nada. En cuanto al trabajo, en cuanto a otras cosas, tú sabes. No, 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 no. Pero yo pienso que con la falta de tiempo que quizás a veces tienen los músicos, yo pienso que trabajar con él haya sido un poco, sabes, importante porque... Más unión. Claro, pasar más tiempo... No, a mí sí no me gustaría trabajar así junto con... No me gustaría. Bueno, pero cuando te trabajas, después de tanto tiempo, te puedo afectar la relación. ¿A qué dedicas tu tiempo, tu tiempo libre? ¿A qué dedicas, no haces un móvil, no juegues, no practicas un deporte en tu tiempo libre, no sales, no sé? Yo creo que lo que hacen es dormir porque... ¿De comer y comer? ¿Cómo es pasarte el día entero así? No, 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 no. ¿Tú preferirías tener un trabajo, o sea, vamos a decir que un festival que te genere mucha ganancia como tal y tener un tiempo sin trabajar para prepararte para ese festival o tener más bien trabajos, vamos a decir, semanales, que quizás sea menos la ganancia, pero que sea más fuerte? Pero ganancia, ganancia en qué sentido? ¿Qué preferirías? Económicamente. ¿Eh? La segunda opción. La segunda opción. La segunda. Yo tengo que... Están en constante trabajo. Si no, no estoy bien. Ale, antes de que hagan las preguntas, ¿vamos a ir repitiendo las paleticas? Sí. Ale, coge la hipótesis. Ale, en lo que vamos repitiendo, porque esto es otro jueguito que ya es un poco más entretenido. Yo creo que, espérate, deja que de eso, porque se mueren los micrófonos y esas cosas. Hacemos una pausita entonces y regresamos. No, ya, ya, ya. Seguimos aquí mismo. Seguimos aquí mismo. Hay un tema que también que yo quisiera tocar que también ha sido un poco de complicación en los últimos tiempos para ti. El tema salud. Ha estado un poco complicado. ¿Cómo has manejado eso? ¿Cómo has manejado eso? Chico, bastante bien. Bastante bien. Hace un año y pico tuve un... Me dio un... ¿Qué me muero? Me pasó un susto bastante fuerte, pero lo he llevado bastante bien. Yo controlo bastante la presión y, sobre todo, el sistema que tengo de trabajo, yo no paro a abrir el escenario. Eso, como que es un ejercicio sistemático. ¿Llegaste a descuidarte, a descuidarte, a vivir un... ¿sabes? Es un ejercicio que hago sistemático que mantiene bastante... Trabajo, alcohol. La comida. Alcohol. ¿Alcohol? ¿No estás diciendo alcohólico? Ya, alcohol. No, alcohol. A ver, tú bebes huevos. La mayoría de los alimentos no beben. Ya, perfecto, todo bien. No, alcohol, comida. No, eso, todo eso lo tenemos mucho tiempo. ¿Te gusta drinker? No, es que a veces... Es en medio. Pero lo has controlado, lo has controlado, porque, ¿sabes? Yo sé que has tenido varias complicaciones de salud. Ahora mismo, por ejemplo, para poder hacer 17 fechas, repito, en vez de... Tienes que tomar. En 20 días. No, ¿cómo que tienes que tomar? Tienes que dejarte tomar. Tienes que dejarte hacer todo. Tienes que tomar. Tienes que tomar. Tienes que tomar para estimularse. Cuando te dio eso, que estuviste casi a punto de morir, ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente? Eh... Fíjate que no te da tiempo, no te da tiempo a nada. Lo único que... Rezale y pedí. Tú te quedas así y dices, bueno, no te puedo decir en qué estaba pensando en ese momento. Simplemente, incluso, incluso, ni te enteras. El médico es el que te dice, pues mira, te pasó esto y esto y esto, y esto es así, 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 así. Tú viste así, esto fue lo que tú he hecho y se resuelve así de esta manera. Agombrá los cocos. Pero... ¿Tienes miedo a que te vuelva a pasar? Busco la forma de que no pase. Eso es lo más importante, pienso. Busco la forma de que no... No pasa por tu mente. Los excesos. Quitarlo. Dormir un poco más. Y sobre todo las cosas, que fue la razón por la que me pasó. No coger lucha. ¿No ves a Belén y a Alexander? A Belén y a Alexander como... ¿No quieres que sigas tus pasos? ¿Esto es el Cuscarlo o el mundo de la música? Ale, los dos son muy musicales. Ale no le gusta. Ale no le gusta eso. Él está más inclinado a todo lo que tiene que ver con la informática y las programaciones y todas estas cosas. Él está más inclinado a eso. Pero él sí viene por esa historia. ¿Belen sí viene? Sí, eso sí. Siguiendo el camino del papá. Eso viene. Ale y Belén, que no es un nombre. Ese es músico. ¿Esto es mi hermana? ¿No? ¿Mi hermana es mi hermana? Belén, Belén, Belén. ¿Dónde tú estás, dos metillas? A ver, te explico. Este juego es de preguntas así. ¿Por qué me miras así? Bueno, ¿cómo te miras? Este es un juego muy sencillo de sí o no. O sea, la parte verde, respuesta sí. Y la roja no. Cada uno tiene que hacer una pregunta. Todos la respondemos y al final, para darte chance a que puedas pensar en alguna. Empieza tú, Ale. Ve pensando en una pregunta. Empieza, yo hoy tiene que caer del aire. Mi manca, cancan, ya. Ajá. Tú para allá. ¿Cada uno te hace una pregunta? Sí. Y todo el mundo le responde. ¿Es un sí o no? Si quieres argumentar, bueno. Ya me ha ido. Ya, eso es la elección tuya. Ale y Belén. Los sí. Es para todo el mundo. Aguérdate. A ver, es para todo el mundo. Ok. Si en caso de que tus hijos, ustedes tengan hijos, y el hijo de él, se viene por bandos. O sea, que a él, al baroncito le gusta el varón y a la niña le gustan las mujeres. ¿Tú lo serías apoyando? Claro. Pero, hay gente que no, ahora mismo. Hay gente que no. Espera, ojo, igual que yo. Mírame bien, párate aquí. Para la gracia. Ay, mentira. Me toca a mí. Ahora mismo, Chey, yo, yo, en serio. Ahora mismo, Chey, le acaba de ir a un mall y se encontró un cartel, un cartel de estos, que la gente hace una por carta. De la casa. Que en inglés tenía puesto, la homosexualidad destruye familia. Es verdad. Ay, qué bonito el cartel. Es verdad, ¿cómo vas a decir que es verdad? La homosexualidad, la homofobia. No, la homofobia. No, porque tú dijiste que es verdad, que se vea que es verdad. La homosexualidad destruye familia. Es verdad. Hay religiones católicas, esa gente que... Exacto, ese es su criterio, pero bueno, en fin. Hay padres que no, Chey. La homofobia destruye familia, porque tú no aceptas la culpa por una... Mire, una es la siguiente, vamos. Para los que tienen hijos, les gustaría tener más hijos, y para los que no, lo tendrían. Yo quiero tener unos jimabuitas. ¿Tú quieres más hijos? Ay, Dios mío. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero la hembrita. La hembrita. Yo quiero la hembrita, mi amor. Yo quiero la hembrita. Yo quiero la hembrita. Yo quiero la hembrita. ¿No son dos varones? ¿Tú te gustaría una hembrita? ¿Qué la tiene? ¿No son dos varones? ¿La tiene? La chiquitita Belén. Ay, yo pensaba que Belén... Yo pensaba que era varón. Yo pensaba que eran dos niñas. ¿Tú lo pensaste? ¿Tú lo pensaste? No, Belén. ¿Tú también están sordos? La tuya. Oye. Yo mínimo cuatro dices. Yo quiero tener dos o tres. Yo quiero tener cuatro o tres. Deja que tenga el primero. A ver si va a decir lo mismo de tres. Dale, te toca. Es que yo siento que los niños, los hijos... Te cambian la vida. No, que los hijos únicos son un poquito egoístas. Yo siento. Entonces mis hijos no pueden ser egoístas. ¿Tú piensas que más que ver estás, es un poquito a sufrir? Yo siento que esto es egoísta. Mi hermana es egoísta. Nosotras nada más tenemos... Hay que ir por el segundo. Yo quiero tres. ¿Tú quieres tres? Vamos para la trim. ¿Tienen o han tenido alguna adicción? No. Adicción, o sea, constante. ¿Urón? ¿Cigarros es una adicción? ¿A qué? Bueno, sí. Deja después de coquitillas. No, porque yo he dejado de fumar dos meses. 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 ¿Cuál es la adicción de nosotros, Uron? Vale, vale, ¿qué pasas? Ay, me siento apretada entre dos grandes. ¿Por qué tú no te has puesto? No, 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 no. Porque a mí me cae bien a la gay y yo quiero a Patricio. Indira, me voy a una pregunta profunda. ¡Guaui, vamos! No, cero a la eucalidad. ¿Ustedes ven a hablar de mil un hombre atractivo? ¡Glado! Mira, nada más que un hombre atractivo. ¡Claro que sí! ¡Mira cómo me puse acá en la boca! ¿Vos? ¡Glancy! Adry, tú. Dale, Adry. ¿Puedes pasar a Gaby lo que no se dice? Me acuerdo. No, te pasaste. ¿Dejarías todo? Trabajo, todo, todo, todo. Por una vida hecha completamente en tu país favorito. ¿Qué es dejar todo, Gabby? ¿Qué es dejar todo? Claro, tu familia y nada más, tú, tu hija. Pero y si mi padre favorito es aquí mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi familia y nada más. ¿Este con mi familia, tu hijo, Pablo, un pancón y todo? ¿Qué es mentira? ¿Tú? No, hijo, dejarías todo. Ah, dejar mis hijos. No, pero tu trabajo, tu casa, tu casa, tu carrera. Ay, esta gente siempre se leme. Todo eso para irte a vivir. Yo quisiera todo eso, toda la vida esa para aquí en Cuba. Exactamente, mi país favorito es Cuba. Yo, caballero, mi país favorito es Cuba. Conmigo siempre. Bueno, sí es Cuba. Claro, pero no es el lugar en el que quiero vivir. ¿Uno crea favoritismo cuando conoce a otros países? Yo sí he conocido a otros países y Cuba. Eh, Sammy, tu pregunta. ¿Cuántos países yo no puedo responder? Permiso, permiso. Permiso, ¿cuántos países has conocido? Sí, muchos, muchos. 60, ¿cuál es tu país favorito? Cuba. Ahí tiene tu respuesta. No, es que no se trata, no, es que es la de él. Hombre, ya me está tirando a mí como que tú no has conocido. No, mi amor, no te sientas malo. Voy, hazme placer aquí a un montón. Espérate, porque ese me pone así. No, porque cada eso me atacas con lo mismo. Los nerdos son sin... Me atacas con lo mismo. Negri, ya, no te pongas así. Es mi pregunta, ¿cambiarías? Ay, sonó durísimo. Durísimo. ¿Cambiarías la vida que tienes ahora? ¿Por la de alguna persona reconocida a nivel mundial? ¿Vivirías por la de otra persona? Sí, claro. ¿Por la de alguien que a mí le quisiera tomar su vida? No, yo no. ¿Por la de alguien conocer? Yo me voy para la casa de Cristiano. ¿Por la de LeBron James, por ejemplo? ¿Perece ser como esa persona y todo? Tener la vida de esa gente. Sí, ya, tener la vida de ellos, claro. ¿Tú no sabes qué es? ¿Cambiar tu persona? Oye, la mía es tu cosa. ¿Tú sabes que tienes más problemas que tú? ¿Qué importa, qué importa? Yo vivo ahora en las mansiones, ya de... A ver, yo la cambio, sí sigo teniendo problemas. Somos mi misma familia y mi misma tos. No le hablo a Cristiano. ¿Qué quiero le hablo a Cristiano? Cristiano, dale estas promociones. Dale, Uri. Dale, pregunta. Dale, para acá. El baloncito de fútbol. Dale, Uri. Y ponte la peluca bien a esta. Y ponte a ser payasada. Y dame la pelotica esa a mí. Mira. Dale. ¿Te pondría... ¿Te pondría la misma ropa? ¿Tu ropa favorita? ¿Vos las mierdas aquí, chico? Paso y después para... Dale, Uri. Dale tu pregunta, sí, para yo recordarme. Dale, tu pregunta es tu pregunta. Oye. ¿Sí o no? Eh... Tendrían... Ay, ¿cómo así? ¿De quién se la pasa a Veón? ¿Incursionaría en la música? Ay, me encantaría. Yo no. ¿No te pate a la revés? ¿Incursionaría en el humor? Eh, yo sí. Yo no. Yo, 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 yo. Yo, yo, el músico viviría debajo de un puente. Yo, músico. A mí me gustaría... Mira, si hay un montón de obligaciones para cuidar, que no se lo canta ni nada. Sí, pero... Ay, yo, yo no voy a ser una músico mediocre. Si voy a meterme en algo es para hacerlo bien. Es que nada es mediocre. Nada es mediocre. A lo mejor tú crees que es mediocre, pero hay muchas mediocridades que se han pegado y hacen bien resultar. Es verdad, es verdad, pero no deja de ser mediocre. Es verdad, pero no deja de ser mediocre. No, ya no me puedes entrenar la música también. No quiero. Pero no deja, pero no deja de ser. No deja de ser medio... Mediocre. ¿Qué? 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 No deja de ser mediocre, pero tampoco deja de ser exitoso. Ay, no te cuentes, por favor. Yo prefiero ser exitoso en lo que yo soy ahora mismo. La pregunta, Andrianita. Dale, Andrianita. ¿Por qué se aboba? Y un brojo también. ¿Qué pasó? Me falta una, sí. ¿Pobre pero feliz? ¿La verde? ¿Cómo estás? ¿Rico y feliz? ¿Rico y triste? ¿Rico o triste? ¿Cuál es rico y triste? ¿El rico o triste? ¿Pobre y feliz, Alessandra? ¿Pobre y feliz o rico y triste? ¿Pobre y feliz o rico y triste? ¿No? ¿Pobre y feliz? ¿Pobre y feliz? que prefieren esta es mi pregunta y todo el mundo la va a responder que prefieren que te den 5 millones de dólares 5 millones que color es de 5 millones 5 millones no esto es un millón de dólares un millón de dólares por un año por un año llorando niño a nunca llorar más nunca en tu vida pero pobre toda la vida llorar 5 años mentira y por qué no escoge ser alegre toda la vida feliz toda la vida bueno como se ve Alexander Abreu Alexander Abreu de aquí a 5 años como te ves ¿cómo te visualizas? ¿cómo te visualizas tú? profesionalmente no a ti el proyecto el estilo de vida físicamente igual físicamente de aquí a 5 años ¿te gustaría bajar de peso? es un poco difícil porque con la vida que lleve es difícil que pueda hacer eso no porque escúchame porque se la pregunto porque dice que toda su vida ha hecho ejercicio yo digo que es una persona ejercicio es una persona que le ha tenido se ha inclinado se ha inclinado por el deporte y por el ejercicio la mente le queda esa muerte a mí aunque pero él te dijo que realmente lo que a él realmente no le gustaba no era el deporte lo que a él le gustaba era la música además que como músico la vida es bastante apresurada él no está diciendo llega a las 3 o 2 del estudio y se levanta y sale a las 6 de la mañana no es importante pero de aquí a 5 años bueno más viejo con otro niño dijiste que querías tener quizás con otro niño con una agencia de comunicación y todos estos niños trabajando para ti puede ser probablemente nunca en su vida hay un programa tú tienes mi pime tú tienes mi pime voy a empezar con eso ahora mismo terrible voy a trabajar contigo que tenemos muchas necesidades un mensaje para la familia cubana antes de terminar primero bueno primero cómo te has sentido con nosotros espectacular tengo que venir más un mensaje antes de finalizar para la familia cubana esté donde esté la familia cubana esté donde esté que tengan esperanza de que va a llegar un momento mejor para el cubano en cualquier parte del mundo que vamos a estar unidos y que piensen que en la unión está la fuerza total que entre cubanos no se pueden pisar la mandala y así vamos a lograr un millón de cosas muchísimas gracias despedida y así bueno el nombre no 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 le toca despedir malamente se habla le toca hablar es lo mejor que tú es verdad ya vale pero hurón a lo mejor no habla como uno de eso pero despede a Miguel Hurón Hurón ¿por qué no lo despide? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. No, oye que no te diste. 60 y pico palabras más. Te diga que no, mentira, yo despido mejor que tú. Despida tú, mira, vamos a hacer una cosa. Despida tú y después despida yo. Y vamos a ver quién despida el hombre. Ay, que no te vayas. Ay, que no te vayas. No, 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 no. Despedida tú y después yo. Dale, güey. Dale, güey. ¿Por qué no empiezas tú? No, güey. Vamos a despedir el programa. Tú primero, dale. Dale, despida tú. Dale, despida tú. Dale, despida. Bueno, familia cubana, hasta hoy el programa de hoy con un excelentísimo músico de la industria. ¡Eso! Qué bonito. Bueno. Bunny Night, como todo lo que empieza, tiene que terminar. ¡Terminamos con esta gran alegría! El... ¡Garladito! ¡A la vida de Alexander Abreu! ¡Síguenos! Para más capítulos. Bueno, gracias por un ratito. Nada, en nombre de estos programas, damos las gracias por habernos dado la oportunidad de haber conversado un rato bien ameno con usted. Y nada, recuerda suscribirte, comentar, compartir, darle like. Es muy importante recibir el apoyo de todos ustedes porque nosotros somos... ¡La Familia Cubana! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Aplausos!